¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol ¿Qué pasa, White? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Ah, medusas Prefiero escuchar tu voz ¿Eres argentino? ¿Coti también, no? ¿O era mexicano? No, no tengo ni idea ¿De dónde era Coti? El cantante Era argentino también, ¿no? O mexicano Me acuerdo ¿Qué pasa aquí? Yo estoy muy bien He ido a apuntármelo a tu escuela Pero resulta que es más caro de lo que pensaba Y he dicho, bueno, otro día ¿Qué tal, Lord? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Pero tú quién eres? Este tío, loco ¿De qué se ha creído? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Porque no puedo montar en el... Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Vale, espera Tengo que seguir por ahí Vamos a limpiar esto Este pequeño mazmorra ¿Qué tal estáis vosotros? Escucha bien, estoy grabando Igual hay algo por allí Ni idea Estamos aquí Fuerte light ¿Y este señor? ¡Coño, señor! Es smoke Es smoke El del Dark Souls 1 Báculo infernal de prelado ¿Qué tal, Zaceli? ¿Cómo estás? Hola, Sanspro Buenas tardes, chicos Vamos a intentar Rushear Elden Ring ¿Vale? Lo que nos queda No sé cuánto es Nos debe quedar una sin... Bueno, es que a ver Si vas directo al final Si fuese directo al final Puede que me quede poco Pero... Si me entretengo con todo lo secundario Puede que... Tenga que hacer un episodio más Pueblo durmiente ¿Eh? ¿Quién me ha hablado? Esos necios miserables ¿Quién me ha... Nunca me encontrarán ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿No será alguien disfrazado, no? ¿Quién susurra? Nunca me encontrarán Vale, aquí hay que hacer algo, ¿eh? Aquí hay que hacer algo 100% Esto debe ser como una especie de puzzle Mira Aquí hay alguien Amuleto de escorpión ígneo Aumenta la potencia de ataque de fuego Reduce negación de daños Vale Sobreviviré, lo juro Pronto volveré a la mansión del volcán ¿Era ese zombie? O sea, ¿era ese fantasma el que hablaba? Ya no habla, ¿eh? Esquizofrenia Pero absoluta No sé Tiene pinta de que no hay nada más ¿Qué había en este cofre, por cierto? No hay algún pasaje secreto aquí, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Camino oculto Mentira No sé si me estoy dejando algo aquí, ¿eh? Fuerte light Bueno Ya volveré si hace falta algo Solo era el fantasma No sé, pero en cuanto he cogido el objeto He dejado de murmurar Puede que fuese solo el fantasma Hace rato que no había un directo tuyo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para desmerecer tu atención? Aparte de llorar en el LOL Bueno Me estás cabreando, ¿eh? Bueno Eh... Por favor Mucha tarea I feel you, bro ¿Qué pasa, Jagler? ¿Cómo estás, lindo? Vale, queda mucho por hacer por aquí A ver, ¿puede que haya algo aquí detrás? Camino oculto Mentira No, no Nada, ni nada Vale, hoy no quería ser directo Lo he dicho antes Hoy no me apetecía ser directo Pero me gustaría rusharme Elden Ring Para poder centrarnos en el LOL Ya estos días, ¿eh? Magma Ah, muy bien Pues un dragón Ah, pues muy bien Bueno, invoco a mi coleguita Que mi coleguita se encargue Mira como le pone Mira como le pone Mira como le pone Mira como le pone Todo hemorragia Ostias, ostias, ostias Por favor, socorro Vale Vale Tío, cuando te hacen un stunlock Que no puedes moverte Es lo peor, ¿eh? Pero es lo peor Un stunlock al que no puedes moverte Puedes parar, te tiro el fuego Cuidado Cuidado Eso es lo que me mató antes Ese ataque de fuego es lo que me mató antes Madre, como le está poniendo Como le está poniendo la copia, ¿eh? Cuidado Como le está poniendo mi copia Madre Eh, está un básico, está un básico ¡Levanta, por Dios! 40 años para levantarse Voy a estar ya, ¿no? Corazón de león De dragón Hay un nuevo poder draconiano Vale ¿Qué pasa? Citro Yerodru ¿Cómo estáis? Buenos días Buenas tardes Buenas noches Me compré el Den Ring Y no me abrió Pero escúchame ¿No revisaste Las especificaciones Antes de comprarlo? Los requisitos mínimos Exacto Eso es clave, tío Prefiero tú ¿Eso es una persona? Ah, enemigos Venga, hasta luego Hola, Mikey ¿Qué pasa, tío? Prefiero Na, 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 na Bien Porque hay una estatua de invocación aquí Un caballo y un canguro Es una cabra Es un cabrallo Cabra-caballo Un cabrallo Un problema Vale, rompete aquí, por favor Vale, ¿quién me va a romper esa estatua? Necesito alguna bestia grande que me rompa esa estatua, eh Vale, eso es una bestia Ven aquí, por favor Rompe aquí Aquí, aquí, aquí ¿Qué tienen el pecho? El oso Ah, ya está Ostias Ah, que no puede invocar Dios Vale, esto pinta feo Están reventando Los tontitos estos Gracias Joder, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué va saliendo? Y Fredo ¿Cómo estáis? ¡Qué pesadilla, coño! Vale, por fin he llegado aquí La baña de la ermitaña Magma lodoso Eso es para dejar magma en el suelo, ¿verdad? ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! ¡Ah, Jerry! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Jerry? ¿Qué quieres, Jerry? ¿Qué quieres, Jerry? ¿Qué quieres, Jerry? Vale ¿Qué quieres, Jerry? ¡Toma, tonto! Bueno, tú eres un tonto, ¿no? El otro que era tu madre Pobresito, ¿no? ¿No hay nada por aquí? No Otra estatua de invocación Pero ¿Por qué hay estatua de invocación Si luego no puedo invocar? No tiene mucho sentido, la verdad Vaya, está con polea Qué guapo Lleva 50 horas, Lord A ver esa arma Vaya, está fabricada con poleas y muelles Probablemente fue obra de un genio Que aprendió los complejos principios matemáticos Y mecánicos necesarios A través del fundamentalismo de la orden dorada Dispone la ráfaga de saetas de una vez Pero atención, puede que gastes rápidamente Que no hay cantidad de saetas Dispara varias saetas A ver, yo quiero probar eso Dispara varias saetas Tiene buena pinta, ¿eh? Me parece la primera hoguera, ya ves Un rato con Anselmo Una raid Muchas gracias, amigo Muchas gracias, welcome Bienvenido, guapos Guapos y guapas ¿Qué pasa? Púntate en medio, anda Pesadito, loco Vale, esto lo puedo quitar ya Esta marca Y me queda esta Vale, fantástico Un carro de estos Un objeto Brote sacramental ¿Qué cojones era el brote sacramental? Buenas tardes Anselmo Mayordomo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la raid Muy majos Bueno Vamos a ver Bueno Te calmas, ¿no? Voy a paliza Vale, aquí... ¿What? ¿Y esto, señor? Ofrece semilla No ofrezo con nada Que te jodan Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Eh, hay algo ahí Cuerda Muy bien Turbio Turbio Qué hermosura Cabeza de piedra Refugente Y Herodas Viene alguien, ¿eh? Aumenta la inteligencia Y el aguante Joder, mira que sois feos, ¿eh? La madre que me parió Cositas Uh, el set del hechicero Excremento con matiz dura Eh, hay un señor ahí Vale, pero aquí ya hemos terminado Realmente, en la aldea del ermita Ya hemos terminado Hay un par de enemigos Y poco más Venga, Anselmo, tío Muchas gracias por la raid Que te vaya bien Buenas noches Que vaya todo bien Que vaya todo bien Que vaya todo bien Más allá de hoy Pensé que tengo un hechizo Pero aquí, ¿seguro? Pero aquí no queda Maggie, la reina semi-humana Un momento, hay que matar a los tontitos Primero Joder Joder Porque voy agachado, coño Vale Eh, hay un sitio de gracia ahí Vale Vale, pues a por ti Buen guantazo me ha dado Es que De verdad A los enemigos grandes Me cuesta Pegar Pesada eres, loco ¿Qué pasa, Arcazmito? ¿Cómo estás? Piedra de la memoria Eso nunca supe muy bien Para qué era Vale, pues ya estaría, ¿no? Lo que Pegó bastante Pegó un poco bastante Sí Ah, mira Ahí está ¿Qué es? ¿Qué diablos es esa persona? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, eso para poder equiparle más hechizos Vale ¿Esto qué es? Ofrece cabeza Entonces observa semillas ¿Perdón? Ah, cometa azul Ya no puedo hablarle más Adquirir material Ah, piedra volcánica Por esta piedra Un objeto Vale Y he terminado Toda esta zona Mira que ha sido grande Aunque aquí creo que me he dejado algún Alguna zona de gracia Me he dejado por aquí seguro Pues nada Esta parte ya me la terminé Así que vámonos Puente sagrado O muralla este Puente sagrado Mi papá está en directo Eres Dios ¿Tu papá? ¿O te refieres en plan A mi cuello? ¿O te refieres a mí en plan Padre? Sí Un poco raro Un poco turbio Eh, no ¿Por qué no es? Sí, por aquí A ti Ah, vale Así es que sí Un poco extraño Espérate ¿Por dónde coño era? Por aquí, ¿no? Vale Es por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Por lo bueno que eres Gracias, hermano Lindo Ay, por la consideración Guapo Gracias por la consideración Amigo mío Segundo Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Qué pesado Que sí Que sí Que sí Que me comes Que sí Que me he empanado Que sí Ay, por favor Ay, tiene un niño ahí En los brazos Qué guapo ¿Te tengo que pegar de lado? Sí Casi me vuelve a enganchar Qué pesado Mariposa naciente Que al juego Le vendría bien Un bestiario Ah, chaval Con tormentoso Hombre, no sé Si un bestiario Como tal En plan Que pulso aquí Y busco bestiario Hombre, igual sí ¿Por qué no? Y que cada vez Se tenga su lore Eso molaría bastante Otro carro ahí Sí Yo creo que sí Le quedaría muy, muy bien A medida que vas matando bichos O sea, cuando les matas Desbloqueas su lore ¿Sabes? Y puedes verlo Y leer sobre ellos Y aprendes más del juego Del universo El juego es gratis No Este juego no es gratis Hombre, si quieres descargarlo Piratilla Todo piratilla Gratis, ¿no? Pero en Steam Vale unos 50 No, 60 paus ¿Eso es una criatura? ¿Eso es un dragón? Pura compuerta Espérate Espérate ¿Esto es un dragón? ¿Gigante? Ah, pero está Petrificado Qué guapo, tío Puerta Ey, esto es una mesa redonda Alverich Alverich ¿Alverich no era un mago de los souls anteriores? Sobre el punta de Alverich El lengua frenética Símbolo de los expertos en prácticas herejes Presenta piedras refugentes rojas Que supuestamente se formaron A partir de la sangre De los sacrificios Refuerza las hechicerías De espinas Alverich fue un hechicero hereje Distante y perturbado Del que se dice Que perdió la cordura Por las burlas e insultos Que sufrió en la mesa redonda Mucho tiempo atrás Esto no es la mesa Esto es la mesa redonda, ¿no? ¿Qué más estoy jugando ahora? Nada más Hombre, en YouTube Estoy jugando el Risk of Rain El Isaac Me suena Esto es la mesa redonda El de las dos manos O sea que la mesa redonda Que es una especie de copia De este lugar Bueno, pues estoy jugando eso Isaac Risk of Rain El LOL Evidentemente Poca cosa, tío Poca cosa, en verdad A ver que no puede volar Yo estas pinturas Te juro que no he encontrado Ni una todavía O sea El lugar que marcan Eh, ahí hay algo Piedra de forja Nivel 5 Nice No hay nada más aquí Objeto Pim pam La pintura Nada más ¿Qué pasa, Daxe? Ese era el sombrero seleccionador Ah, cállate, siento Pensé que jugabas al W ¿Qué es el W? ¿Qué? Espérate W ¿Quién es verdad? No sé pronunciarlo ¿Qué es el W? ¿El W3? ¿Qué es el W3? ¿Qué es el W3? Devocionario de los dos dedos Hostia, ¿quién entrego yo el devocionario ese? Eso es para que te enseñen más hechizos World War 3 Que es un Carlos Dutti Sí, me falta justo el norte Exactamente Me queda lo que queda de capital Supongo que habrá un demi-dios Un semi-dios aquí Y luego me queda el... El norte Que es la parte nevada, sí Aquí hay algo, ¿eh? Ah, un mensaje Pero el que tiene la tabla en el cuello No es donde está, ¿eh? ¿Ese o la tortuga? ¿Os acordáis de la tortuga que enseña... ¿Enseña hechizos sagrados? Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz ¡Guau, tío! Mira este dragón ¡Qué dragón tan grande! ¿Te imaginas enfrentarte a un dragón de ese tamaño? ¿A melee? Porque en el Dark Souls 3 Te enfrentabas a uno de ese tamaño Pero le hacías una trampilla ¿What? ¿Qué ha pasado? Le hacías una trampilla Y lo matabas de un solo hit Oye, bebé Mira que anda ¿Por qué no le hago... ¿Por qué no le hago backstab, tío? Ahí está No salía el backstab Sobre todo Del árbol aureo Vale, luego voy a por ti, tranquilo Quiero explorar ¡Mira la pata! ¡Mira la pata, tú! ¡Mira patuta! Al piso, venga Graba Uf, aquí los FPS caen bastante No sé si lo estáis notando Pero yo sí Los FPS caen un montón en esta zona Se ha tirado Vale Vale, por aquí ¿Cómo te he puesto, no, tonto? Escucho una bola de luz La he escuchado por aquí ¿Podré saltar allí en las... En los ornamentos de la muralla? Negativo Ahí hay algo ¿Pero cómo se llega allí? Guau, qué grande, ¿no? Este bicho Madre de Dios ¿Te imaginas un dragón así? ¿Cómo subo allí, tíos? ¿Cómo cojo ese ítem? ¿Cómo cojo ese ítem? Tengo que ir por el tejado, ¿no? Y caer ahí Porque aquí no... No hago nada, ¿no? ¿Cómo coger ese ítem? No, el caballo no puedo utilizarlo aquí Seguramente tengo que dar la vuelta por aquí Eh, ahí hay un boss gárgola Qué asco, los odio Un puto boss gárgola No me jodas Eh, ahí hay un balcón Un momento ¿No puedo subir por aquí? Joder, hay muchas aberturas, eh Ah, la otra otra vez Hay un objeto más allá arriba Al que no sé cómo acceder Ah, por aquí Buenas, Heria Eh, hay un hueco Aquí en la muralla Hueco en la muralla Mira, chaval Oja de alfilar consagrada Martillo Esto es el herrero Escúchame Eh, pero esto es la mesa redonda Esto es la mesa redonda Tío, pero no sé si es la mesa redonda Real Ahí va, me he caído Soy imbécil No sé si es la mesa redonda Real O una alternativa O una realidad alternativa Yo qué sé, tío Espérate, bobo Un segundo Un segundo Quiero esto sin caerme Por favor Tierra de por favor Nivel 6 Aquí es donde estaba La tía que te abraza ¿Veis? Una del héroe 1 Por mi espada Mi honor Mira, marica Joder, qué bonita la decoración De este juego Es una barbaridad Vine por aquí, ¿no? Sí, vine por aquí Prefiero tubos Prefiero tubos Y aquí está la mesa redonda Apagada Destruida Aquí está el balcón de arriba Donde está el Roger Aquí muerto Tristeza más delante Porque aquí está Roger muerto Piedra de forja Aquí estaba D sentado Pero D está muerto Aquí estaba La vieja Con los dos dedos No sé qué ha pasado ¿Por qué la mesa redonda Está hecha polvo así? Bueno, ¿por qué estoy En la mesa redonda? Dedos Espada cifrada Ah, esto de aquí Escala con fe Espada oculta Que los dos dedos Concedieron a los sin luz De la mesa redonda Una clave informe Compone su hoja La cual inflige Un daño sagrado Que ningún escudo Puede repeler Antaño cuando los dos dedos Dominaban el arte de la oración Y su carne Enguasaba de vigor Los campeones Solían reunirse En la mesa redonda ¿Cuántas horas llevo? 50 Hey, qué guapa la espada ¿No? Está todo guapa Vale, hemos venido por ahí Esto lo hemos visto Eso también Eso también Me queda este camino Árbol Aquí es donde está El tipo Alegría Remedio Aquí es donde está El tío que te habla De los semidioses Aquí están las gemelas ¿Y esto? Maldición del semillero Uh, esto es de 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 Sampaeses ¿Eh? Eso es de Sampaeses Míralo Maldición que parece Un cuerpo profanado Por el Sampaeses Vale, pues ya estaría ¿No? No hay nada más Por aquí Gente Me duele mucho Tengo como algo Aquí en la espalda Joder Pues ya está ¿No? La mesa redonda Pero yo puedo ir A la mesa redonda ¿Veis? Mesa de la gracia perdida Igual es como otra realidad ¿No? No hay nada más Alternativa Sampaeses igual come mierda Así Te hago un masaje Calmaos chicos Calmaos Vale, por ahí tengo que ir también Por ahí puedo subir ¿Qué pasa? Ah Es muy triste La música de este lugar ¿No? He aquí saltar Cabrones Es muy triste La música de este lugar ¿Es un caballero? Sí Hay un camino hacia allá arriba Bueno, es un caballero Es un soldado Bueno, un enemigo Sin más Eh, hay un camino allá abajo ¿Podría saltar? Una gárgola de estas Tío, qué asco ¿Puedo invocar? Pues nada ¡Uf! Ey, ¿estos qué son? Por favor Déjame curarme ¡Hermano! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Muere! ¡Con todo! Alabarda de gárgola Dos alabardas de gárgola O sea El boss me ha soltado la alabarda Y luego me ha tropeado la alabarda Qué random Vale, mira Puedo ir por aquí Puedo caer ahí Eh, una gracia Puedo bajar por aquí Madre mía Hay 37 caminos Eh, no había una gracia aquí Aquí Hay 47 caminos distintos Puede tratarse de perro Runea nivel 11 Cállate, tonto Grava ¿Esto dónde lleva, tío? Es que te lo juro Hay demasiados caminos Me estoy agobiando Hay un agobiando Vale, puedo bajar por aquí, ¿no? Esto no sé qué es Esta pelota es muy graciosa Es muy mona ¡Una palanca! ¿Qué ha hecho? Habrá abierto la puerta de abajo Habrá abierto la puerta de abajo ¿No? Socorro Objeto más adelante Aquí ¿Qué tal, Charlie? Pues el juego todavía no está disponible Lo que yo subí fue una demo Que publicaron el Steam Next Fest Que es un evento que hace Steam Dos veces al año Donde los desarrolladores indies Publican sus videojuegos O sea, publican demos De sus juegos Entonces yo lo que subí fue una demo Que se podía descargar en Steam El juego llegará Pues creo que no hay fecha todavía A lo largo del año O a finales de año Dale tiempo Callaos Callaos Callaos, por favor Callaos, por favor Vale Decepción El juego tiene pintaza increíble Sí El juego tiene una pintaza Pero de locos ¿Puedo bajar? No, por ahí no ¿Puedo ir por este camino? Que no he ido Prefiero Pues ahí está la canción Loco Porque tiene que haber algo ¿No? ¿Dónde estoy? Por cierto Ah, puedes seguir por el Por el rama del árbol Uff ¿Cuántos caminos hay? Dios, como te he puesto, ¿no? ¿No? No sé qué hay por aquí Me quedan un montón De caminos pendientes aún ¿Es de España? Sí, yo estoy en España A ver, yo soy venezolano Pero vivo en España ¿Cuántas veces tendré que decirlo? ¿Le puede hacer backstab? Talismán de escudo ritual Aumenta la defensa cuando los peces están al máximo Está guapo, ¿no? Pero no tiene sentido Porque si aumenta la defensa solo cuando los peces están al máximo Luego cuando te pegan Desaparece esa defensa Por aquí no parece que haya nada más Camino oculto, ¿no? Pesajo el camino oculto, tío Remedio de no sé qué Por aquí ya damos media vuelta, ¿no? Visiones de saltar Eh, ahí está la... Hostia, igual eso es el boss, ¿no? Ahí está la niebla dorada Buah, ahí va a estar el megaboss De esta zona Y se llega a través de las ramas Madre mía Tipo patético Mentiroso Sí, yo le dije a... Le dije a Hardest de jugar hoy Pero prefiero rusharme esto Para ya quitármelo encima Puño estrellado Hostios Me gustaría realmente quitarme ya el Den Ring de encima O sea No quiero que se acabe, pero Tengo que hacerlo ¡Grande, Finfus! Pedazo de Ray, ¿no? Del Finfus ¿Qué? ¿Cuántas has ganado hoy, Finfus? Sin mí Ahora me dice todas Tío, normal ¿Esto qué es? Nada de persona Vamos a Warseus Nueve consecutivas, mentiroso No te creo Voy a mirarlo con Peñigi No te creo Voy a mirarlo con Peñigi Pues si estás en Platino 1 Ya no podemos jugar, ¿eh? Si estás en Platino 1 Ya no podemos jugar Ah, pero si has perdido todo Has perdido todo Mentiroso de mierda He ganado nueve consecutivas Dice, las has perdido todas Ay, la dura vida de la de Carrie ¿No, Finfus? La dura vida de la de Carrie Tío, hay un objeto Que no sé cómo coger Pues eso, Finfus La dura vida de la de Carrie Es que no hay otra Eh... Si me tiro me mataré Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Está como muy alto Mira, hay un ítem Que creo que está Eh, aquel ítem ¿Cómo se coge eso, tío? Vale Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz ¡Se me va el éxito! Antes que ver el sol ¿Aquí hay algo? Ah, un perro La puerta que hemos abierto ¿Cuál es? ¿Esta? Ah... ¡Uf! ¡Qué explicada le he metido! ¡Qué explicada! Madre de Dios Lo que pego Tú, es que lo que pego Como padrastro borracho, eh Así pego Por aquí no hay nada Me molesta dejarme objetos Y no saber cómo cogerlos Me da un Toc Impresionante Yo necesito recogerlo todo, tío Necesito Coger Todos los putos ítems Del juego ¡Epa! ¡Sois unos dos nadies! ¡Uf! Insano, eh Lo que pego Hay una señora Hay que saltar ahí Pero escúchame Me estoy dejando un camino Que es el camino del árbol Me estoy dejando demasiados caminos Estoy tilteando ya Bueno, bueno, bueno Calma, 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 calma Voy a acabar contigo primero, bicho Vale Vale, uno menos El perfumista ¡Uf! Duro, eh Runa de héroe de nivel 2 Eso da un montón de almas Mira, por aquí no se puede avanzar ¿Y por ahí cómo se llega, tío? Las pociones se recargan a veces cuando matas grupos de enemigos Pues no sé cuánto dan esas runas, tío Hubo héroes que antaño recorrieron los capos de batalla y fueron bendecidos por el propio árbol áureo Estos héroes perecieron por el mero hecho de recibir este honor No sé cuánto dan, pero tienen que dar un montonazo Runa dorada de nivel 13 Es que encima me dan runas ya de nivel 13 ¡Qué locura! ¡Uy, qué hipo! ¡Ay, no he muerto! Buena hostia, ¿no? Hierba ¡Eh! Z de juramentado Aquí no hay nada Cuido con grupo Bueno, que tengan ellos cuidado conmigo, ¿no? ¡Que tengan ellos cuidado conmigo! ¿Camino oculto? No Ahora vais, ¿qué pasa? Las runas sirven para subir el nivel Por aquí los puntos de... O sea, el nivel lo compras Compras los niveles Por decirlo de alguna manera Eh... ¿Eso es un boss? Vale, hay un señor muy feo Este camino no sé cuál es, la verdad ¿Eso es un boss o un gigante? Ah, es una estatua de estas Lugar oscuro No tienes derecho Aquí no hay nada ¡Ay, que me caigo! Coño Ah, pues puede... Puede haber algo por ahí Runa de nivel 8 Runa de nivel 11 Y piedra de nivel 5 ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué es ese daño, coño? ¿Tú estás borracho o qué? Bueno Dios, estos tíos son muy tochos, loco Vamos a ver Está un golpe Está un golpe, por Dios Guau, estos caballeros son muy tochos, eh No os levantéis, por favor Vale Aquí no sé si habrá algo Camino oculto No ¿Dónde estoy? Estoy dentro del castillo Me han fusilado Pero me está dando un toque terrible Tengo demasiados caminos atrás O sea, tengo un toque terrible Hay 47 caminos que todavía no he recorrido Odio que esté tan abierto el mundo, tío Te lo prometo, eh Odio que esté tan abierto Me queda el camino del árbol Espera He perdido un montón de runas Pero bueno No, ya sé que A ver, mundo abierto Sí, pero me refiero Que Que hay demasiadas opciones Por las que ir, ¿sabes? Sobre todo en una mazmorra como esta Porque esto se considera ya dungeon Me da un toque tremendo Que haya 47 caminos Me gustaría que fuese un poquito más lineal En las mazmorras, ¿sabes? Pero ahí es lo bonito también Del mundo abierto, sí Pierdo runas al morir Y las runas se utilizan para subir de nivel Por lo cual, morir E igual no subir de nivel No subir de nivel No progresar ¿Ves? Por aquí hay un... Mira eso, tío ¡Ah! Me salto Hay un camino por abajo Madre mía ¿Veis este camino que os decía? Entonces hay algo aquí abajo ¿Qué pasa, Moitix? Mira, este camino Ni puta idea de cuál es Y lo que no quiero ahora Es morirme ¡Ah! Ya sé que camino es este ¡Ah! Estoy del otro lado ¡Eh! Fijaos Estoy del otro lado Del precipicio ¡Qué fuerte, ¿no? Una piedra de forja ¡Ve! Me calientas más que el sol de verano ¡Eh, Nicky! Si eso es verdad Suscríbete Demuéstrame tu amor Suscribiéndote Aquí mucho no Heria No sé qué Me gustas No sé cuánto Tal Pero yo no veo que se suscriba nadie Yo no veo que nadie se suscriba, ¿sabes? ¿Cómo se llega allí? Ah, vale Por allí Ah, que me ha llamado Relic Ja, ja, ja Me ha llamado Relic Eh, suena bien, ¿eh? Relic Está guapo Está guapo Relic, ¿no? Quita, bobo Mira, otro camino ¿Sabes? ¡Qué barbaridad de zona, hermano! Pero Momento Momento parkour Assassin's Creed Cuidado con enemigo Grasa Abrazada ponía No, sagrada No, sagrada No, sagrada, perdón No, queréis, mi amor ¿Quién es mi dinero? Hombre, por el dinero se empieza El dinero es un buen aliciente Para querer a alguien, ¿no? O no Eh, señor más adelante Prueba con rayos Mierda Esto es un combate, ¿no? No sé cómo hemos llegado aquí Pero Prueba con rayos Esto quiere decir que Grasa de rayos ¿No? Bueno, no sé si es un boss Pero Godfrey ¿Este no era el rey? Joder, qué hostias Chaval Vamos a ver Joder Joder Cabrón Como te he puesto, ¿no? La invocación Nada, uno para uno Muere Bolsa Oh, un talismán más Me puedo equipar un talismán más Eh, pues para tratarse del rey Ha sido mierdas, ¿eh? Godfrey Eres un mierdas ¿Godfrey no era El que apuñalaron? Hombre Evidentemente es un espíritu Era un espíritu este, ¿no? El espíritu de Godfrey Y tengo para subir un nivelito Que va a ser un punto de la destreza Y tengo para un talismán más Chaval Que va a ser Carga máxima de equipamiento No Negación de daño Robustez Vitalidad Inmunidad Concentración Ataques en salto Ataques a caballo Contraataques El golpe final de una cadena de ataques Esto El golpe final va a pegar más Vale Por allí no hay nada Por allí no he ido La batalla contra el real Es estresante Pero Eh, Mickey No me spoilees, bobo Chucha madre, huevón Aquí no hay nada No hay que hacer nada con el cálice Vale Vale, pues allá arriba hay algo, eh Hombre, también lo he peleado bastante mal Me ha reventado la cara, eh Si no es por las pociones Grasa sagrada Vale Godfrey, el primer señor del círculo Básicamente fue el que se casó con Marika Exactamente Supongo que es el El rey Marika la reina Pues supongo que es el rey ¿Cómo llego ahí? Espérate Eje, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo cojo eso? Buenas, Windblade ¿Qué pasa? Mierda No sé cómo llegar ahí, tíos Es por otro lado Es por otro lado Es por otro lado ¿Dónde estoy, tío? Juan Cariño 26 mesazos, coño Muchas gracias, linda Muchas, muchas gracias, eh Momento Assassin's Creed Ah, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Cómo exploro, eh? ¿Cómo exploro, tío? Es que soy muy bueno Vale Arco de árbol áureo Arco largo con un diseño del árbol áureo Esta arma se creó junto con la flecha dorada en la antigüedad Cuando la fe y la batalla iban de la mano Amplía el daño de todas las flechas con fe Y revela su verdadero poder al usarlo con flechas imbuidas de esencia sagrada Qué guapo Tío, me encantaría hacerme una build de sagrado Vale, eh Principios de la orden dorada Entrégale a un clérigo nudito para aprender cosas nuevas Devocionario de los fundamentalistas de la orden dorada Tratado académico denso y complejo que contiene los principios fundamentales de la orden Se puede entregar un clérigo, eh Anillo de luz de rata con ley de regresión Wow ¿Cómo estás, Cuocky? ¿Qué tal tu día? ¿Listo? Lágrima lunar Patear escalera ¿Y esto dónde lleva? Vale, podía venir por el árbol o podía venir por aquí también Había diferentes formas de llegar aquí Voy a bajar, ¿vale? Voy a deshacer el camino Que posiblemente sea donde morí, ¿no? Claro, posiblemente sea el camino de la ciudad donde he muerto Creo Cenando de chill Qué rico Yo tengo hambre No he cenado Ay, qué pesado eres Vale ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué era eso? Ah, era una pelota, ¿no? Creo que era una de las pelotas que tienes que romper Le acabo de hacer nada de daño Va, pero te lo voy a explicar Muy espectacular Pero eres un trozo de basura, crack ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo rompo esto? Quita, coño Me está mareando, eh Ay, por Dios ¿Dónde está? Toma, he dado Barrea dorada Vale Ay, por aquí no hay nada Ah, por aquí no hay nada, gente Bueno, puedo tirarme, ¿no? Y esta es la ciudad donde me mataron Pero de día Antes era de noche Correcto, ¿no? Sí Sí, aquí es donde me morí Aquí es donde perecí Ahí abajo hay un ítem No, pero esto es un laberinto, ¿no? ¿Esto se puede abrir? No Bueno, relájate, crack El casco Flor Piedra de forja Es muy bonita la ciudad Pero la Por la cara, ¿no? Este bicho Bastante por la cara Este bicho Bastante por la cara De repente Gordo este Fuera aquí Runa de señor Eso es nuevo Una gran abundancia De runas Gracia que habita En el interior De los habitantes De las tierras intermedias Un residuo de oro Las runas de alguien Destinado a ser un señor Pero con la ruptura Del ciclo de Elten Lo único que quedó Fue un deber remoto Qué guapo, ¿eh? ¿Eso tiene que dar Una cantidad de almas? Cuando recupere las mías Voy a una hoguera Bueno, sitios de gracia Y voy a hincharme A subir de nivel Colmillo viejo Esto es un laberinto, tío Esto es un laberinto Mis panas Me recuerda un poco A Yharnam Estas calles Estas están más bonitas Pero con lo laberíntica Que es la ciudad Es que es súper laberíntico Y no sé si me he dejado Caminos Me he tenido que dejar Caminos, ¿verdad? Un montón de ellos Seguro Creo que morí por aquí Sí, morí por aquí Hoja arterial Ahora, ¿puedo invocar? No, no puedo Sal de aquí Guau Ah, que no he muerto ¿Dónde está mi cadáver, tío? Joder Vale Mi cadáver está por aquí ¿Verdad? Cabeza momificada De diablillo A ver eso Lupina y momificada Protección por la cabeza Elaborada con el cráneo Que hace sin modificar De un golem diabólico Recuerda un rostro cadavérico Contiene vestigios De una inquebrantable fe No, me quedo un poquito Para terminar el juego Me quedo una zona más Una zona nevada Gente, ¿dónde están mis almas? No entiendo Yo morí por aquí talking a un día No entiendo Me quedo un arco No entiendo Me quedo sumir ¿Y por qué? No entiendo Pero bueno, más caminos Tengo este camino Y tengo uno al fondo para allá Y tengo por donde matamos al boss Y tengo este de aquí abajo Are you sure about that? Mierda Ahí va Venga, tonto Tío, por favor Podemos pelear bien Corro Me dejas levantarme y curarme, por favor Gracias No Joder, que asco de enemigos Tío, como no les metes hemorragia ¿Será por aquí donde morí? Un ascensor, hermano No puedo más Hay demasiados caminos Hay demasiados caminos No puedo más Una de héroe nivel 5 Vale, tengo ese ascensor Y tengo allí delante otra puerta Espérate A ver si me acuerdo de todos los caminos Y otro ascensor No puede ser Esto es una broma Y hay más cosas allá abajo que no he visto Vale, luego vuelvo al ascensor ese ¿Vale? Vamos a explorar por aquí Y puedo ir por los tejados Puedo ir por los tejados Para más inri ¿Estás seguro de eso? Ah, que hay cloacas también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor Esto es como los bajos fondos de la ciudad Espero que no haya algún boss por aquí Porque Ah, que hay que destruir en esencia Es verdad Nada, estoy muerto Estoy muerto Esto es una locura, ¿eh? Más camino para allá Aquí me encierro yo solo Gracias más adelante A ver Bueno, señor Madre Gracias, ¿dónde, tío? Hay una escalera, ¿no? A ver Eh, una puerta Que no sea un teleport, por favor Vale Tengo una poción ¿Quieres un mapa? Lo que quiero es que no haya tantos caminos Me estoy agobiando muchísimo, ¿eh? Me he dejado Después de matar a Godfreak Eh Un Un elevador Y creo que me dejé algo más Y esta zona no me suena de nada Ah, y la zona esta de abajo Del desierto ese ¡Coño! ¡No! ¡No, no, 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 caballeros! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale 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 DIY 20 23 20 22 24 24 25 23 Venga, ya, tío Necesito algo que me cure, eh Creo que esto me curaba Vale, me envenena, pero bueno Creo que tengo para quitarme el veneno, ¿no? Sí Mira, más tejados Y un camino por ahí No puede ser, tío Esta zona es infinita, tío Observa dragón Qué locura Qué locura, tú Madre de Dios Ah, esto puede llevarme al objeto Que no podía coger, ¿no? No había una gracia por aquí Yo de verdad que no sé dónde estoy yendo, eh Hay un camino para allá para abajo Objeto más adelante Piedra de nivel 6 Cuidándose qué Perro Pasaje secreto No Por aquí no hay nada Hay que bajar, ¿no? Me haría falta una gracia Me vendría muy bien ¿Cómo le mato? ¿Cómo le mato? ¿Cómo le mato? Es que además no hay nada aquí Con flechas No, tiene que haber una forma de llegar a él Tiene que haber alguna forma de llegar a él, eh He cogido todo lo que tenía Lo cual está bien Puedo ir por ahí Por los tejados Pero por aquí no hay nada más, ¿no? Por aquí Puedo ir por aquí por los tejados Los tejados rotos Vale, es por aquí Es por estos tejados Rayo Por favor, te quedas quieto Te pones nervioso Vale Mira Por aquí se puede bajar Y seguramente mates al tío ahí Que se está fumada de sitio, tío Ay, Dios bendito Manos He visto manitas Ah, que hay otra escalera aquí No puede ser ya esto, tío Qué puto Es un laberinto, sí Es un absoluto laberinto Vale Vale, recordad Por favor Tenemos una puerta abierta Que llevaba como una especie De... A una zona nueva Que no recuerdo Cómo se llegaba allá Tenemos un ascensor Y luego la zona después de Godfrey También Y si muero ahora mismo Me voy a cagar en todo Porque no hay ninguna gracia Por aquí Subsuelo de los marginados Pues bueno Perfecto No hay una gracia por aquí No hay una gracia Dardo Una puerta Por favor Que hay una gracia aquí Hermano Me merezco una gracia, ¿no? Bueno Se ve que no me la merezco Se ve que no me la merezco, tío ¡Oh, man! ¡Oh, man! Me muero Tío, no sé dónde estoy De verdad, no sé cómo llegar aquí Voy a explorar las otras zonas, ¿vale? Me estoy estresando a unos límites Bastante grandes Porque no soporto tener tantos caminos abiertos Media hora para llegar aquí abajo Y no viene una puta gracia Vale, no sé por dónde ir Estoy muy perdido ¿Era por aquí? Vale, sí, quería deshacer el camino ¿Qué pasa, Dark? Me acuerdo que iba a bajar Vale ¿Cómo vas? Estresado Bastante estresado La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió ¡Socorro! Vale Vale ¿Qué es este lugar? ¿A dónde he llegado? Ah, mira Vale, pero ¿dónde estaba la puerta que abría antes y el ascensor? Aquí No, aquí no O aquí Yo subí o bajé, mejor dicho, por dos ascensores ¿Dónde están? ¿Qué tal, correos? Vale, creo que es por esta escalera, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí Vale, hay otro ascensor arriba Y también creo que había una puerta Que me llevaba a una zona Mira, que hay un ascensor Esto que es un atajo ¿Otra gracia aquí? ¿Dónde estoy? Buah, qué grande Es que mira esto Mira qué laberinto, tío Mira qué laberinto, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué graciosas son Esta es muy grande Cuerno de emisario largo Es que mira el laberinto, tío Mira el puto laberinto, eh Madre de Dios ¿Y esto dónde conduce? ¿Qué es este lugar? Ah, creo que aquí Puede ser aquí donde morí Puede haber sido en este edificio Donde morí la primera vez Vale, aquí hay un ascensor Otro más Los muñequitos Michelin Estos Sigo por la muralla Tengo el ascensor atrás Piedra de forja No sé qué Es bonito, eh Es muy bonito este lugar Ah, mira Vale Es muy bonito Fíjate los interiores como son Qué locura, eh El árbol El diseño de escenarios Es una Una puta barbaridad El diseño de escenarios Es una locura, tío Aquí Estoy en la capital En Lindel Creo que se llama Vale, por ahí arriba Un momento ¿No hay objetos ahí? Bueno, si hay objetos ahí Me da igual Una escalera aquí Una escalera ahí Es que No sé, tío Ah, vale Aquí morí la primera vez Después de estas cajas Me pillaron aquí Los ninjas estos Los perfumistas Espérate Que quiero ver Lo que hay en la escalera esa Ah ¿Cuánto llevo? Llevo ya Dos horas casi Intentando resolver esta ciudad Que es un laberinto enorme Botellas de perfume Nada Un balcón aquí Es el mayor laberinto que he visto en mi vida Esta ciudad Hombre Maldición de semillero El Sampaeses otra vez Hay que encontrar el puto Sampaeses Seguro que está en las cloacas Tiene que estar en las cloacas El Sampaeses de los cojones Asqueroso ese La única de la alta sociedad Vale Podría bajar por ahí Eso me llevaría a la calle principal Por aquí me mataron la primera vez ¿Qué hace con las flautas? Oh, mola con las flautitas, ¿no? Piedra de Forja Eh Ha desaparecido la música Una vez le matas Jeje Vale, aquí fue donde morí Pollas Este cabrón fue el que me mató Ese fue el que me mató antes Vale Aquí fue el que me mató antes Aquí fue donde morí Piedra caliente Entonces este lugar Ni puta idea dónde es Tenemos un camino para acá Y otro camino para acá Y otro camino para allá Por aquí ya pasé, ¿verdad? Sí ¿Cómo solo 250 personas habían matado a Astal? ¿En serio tan pocas? ¿Pero porque es difícil o porque no lo encuentran? Bien, vamos a ver No 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 Pesado, tío ¿Se puede abrir esto? No Por aquí ya vine, creo Vale Por encontrarlo Hombre, a mí me ha costado bastante, yo creo Era muy complicado encontrarle Diría que lo encontré de casualidad ¡Ahí va! Diría que lo encontré de casualidad, realmente ¡Levanta, gilipollas! Ahí, llego aquí a esta ciudad Vale, entonces, ¿dónde está la puerta que yo abrí? Tengo la puerta Tengo el subterráneo Y tengo después de Godric Tengo varias opciones, ¿vale? Aquí, aquella puerta Aquella, aquella, aquella puerta Bien, estoy cerrando caminos Bien Estoy cerrando caminos Esta puerta, esta puerta Es un boss post en game Pues yo me lo he hecho antes Bastante fácil, la verdad Este desierto Al que me refería yo Parece un desierto esto, ¿eh? Está todo lleno de arena ¿Por qué? ¿Arena o ceniza? ¿Qué? Hay una escalinata para arriba Esto es agua Por lo cual, si salto, muero ¿Es nieve? Nah, no es nieve Parece más bien ceniza Bueno, puede ser nieve Pero parece más bien ceniza, tío Ah, otro boss Vale ¿Hay bosses post en game? O sea, ¿hay eventos y cosas post en game? ¿Qué guapo, no? Vale Vale Coño Un bastardo leonino Joder No ataca No me ataca Te voy a dejar vivir Te voy a dejar vivir Me ha dado penita No me ataca Ay, mi espalda, gente Ay El escudo no da ningún beneficio De hecho, no sé por qué lo llevo Yo supongo que es porque me da Me sube las defensas Por tenerlo equipado, supongo Pero, vamos Beneficio en ninguno De hecho, este es mejor Lo hace que me sube a carga pesada Lo llevo básicamente por eso Porque me da Me da defensas Pero no lo uso Yo voy a doble garra No uso el escudo para nada El dragón gigante No te doy penita El dragón gigante Le empaco Lo hombre Ay, un fantasma Coño ¿Qué es esto? Ah, un troll Gracias o porífera Eso es para poner a dormir A los enemigos Camino No te imaginas Escucho ¿Qué pasa? ¡Ah, cojones! ¿Había alguien aquí? Es decir, escucho a alguien Buenas, Jerez Mira, aquí rezando Estaba rezando El tipo Otro bastardo leonino En serio Tengo que explicar Tengo que explicar, hombre Venga, hombre Imbécil Imbécil Uy, qué pego, eh Baja de ahí Baja Perotudo Qué asco De bicho Asqueroso Vaya matanza ¿No? Están adorando Alguna especie De dios El dios De las Sarigüeyas Estas No hay gracia Más adelante Por lo tanto Cuidado con el Me cago en dios Va a haber un boss ahí Va a haber un boss aquí Bueno, espero que haya una estatua De marica Más que sea Qué locura he decorado Mate a Chloe Nunca os olvidaréis de eso Perdurará Perdurará Ey ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estoy? No, pero no puedo entrar Creo ¿No vas a Ragnarok? Talismán con Dragonínio Más uno Nice A ver Sellado por Morgoth El agraciado Pues no puedo entrar Entonces, ¿qué caminos me quedan? Dios Cómo tengo la espalda De jodida Tengo que matar a un tal Morgoth Supongo, ¿no? Ah, esto puede ser una Puede ser una Una gran runa de esas Para activar el poder Hay dos antoches sin prender No, pero tendré que matar al Morgoth ese No, pero tendré que matar al Morgoth ese Hostia, vaya pateada Me tengo que pegar Eh, un objeto Y otro objeto Y otro objeto también Bueno, me está dejando cosas Carne no sé qué Mariposa Todo se lo lleva el viento Vale, pues entonces Tenemos que bajar las alcantarillas ¿Verdad? No creo que me quede nada más por hacer Me quedan las alcantarillas y ya, ¿no? Vale, la gran pregunta es ¿Dónde están las alcantarillas? Creo que es para allá Sí, es para allá Es para allá Es para allá Eh, vale Me lo voy a pasar de puta madre y abajo Bien, eso quería escuchar Eso me gusta Me encantan los desafíos Los retos Déjame, pelotudo Vale, por aquí no fui, ¿eh? O sí No me suena A ver Qué pesadilla Qué pesadilla Qué pesadilla De bicho Encima no puedo invocar, tío Qué pena La warrior Qué pesadilla iner De bicho De bicho Quen Todah Otá En Su De bicho De bicho Ven Afinal De bicho por dios, es que es tan complicado entender los patrones de los bichos muy grandes por favor, deja de marcarme vale por favor, deja de marcarme a los tontos, semi-odorada vale hay un camino mira, esta zona tampoco la tengo explorada escúchame, pero en las alcantarillas hay una gracia, por favor, dime que en las alcantarillas hay una gracia o sea, decidmelo, mentidme aunque sea mentidme, por favor si hay, que alivio es lo que te levantas, te mato pabila, hijo, que te pagan por algo vale, un momento hay un objeto allí arriba como llego a él uy, te imaginas así no es algo me dice que así no es chucha tu madre pero bueno vale, ahí hay algo y un zombie capucha de culpable ya tengo de eso hay una escalera ahí debería ir por la escalera eh, me ha caído alguien ah cuerda vale, quiero ver que hay por la escalera que cantidad de camino o sea, que agobio, tío bueno, vas a subir o tengo un esquema eh, una gracia aquí ¿dónde estoy? casco de Lionel ¿quién es Lionel? vestido de la consorte de los finados un momento, ahora miro una gracia soy feliz ¿quién será Lionel? este casco bombado de hierro con una característica con una característica ala de gran tamaño lo llevaba Lionel el corazón de león cuando este cortés e intrépido caballero conocía a Fía que había sido expulsada de su hogar anunció que era su padre y también tenemos el vestido de la consorte ¿no? este vestido blanco extremadamente fino y transparente lo luce la consorte de los finados al abrazar a los muertos restora lentamente los PS de los aliados cercanos pero no los del portador el tacto del tejido es asombrosamente suave como si no quisiese dañar ni el cadáver más marchito pero eso no impide que comparta su calor ¿qué traje llevo? este a ver bueno, suficiente tira de forja máscara sonriente de augurio ¿qué es eso? máscara con unos cuernos largos retorcidos y aterradores la usan los asesinos de augurio aumenta la fuerza dos puntos solo tiene la cara sonriente de un anciano que parece disfrutar de su perversión este rostro está hecho a imagen y semejanza a los espíritus malvados que ponen las pesadillas de los augurios mi mariposa no antojar vale, ¿dónde estoy? por cierto la gracia la hemos activado aquí aquí no estaría el NPC el Lion, el S y por algún tipo de misión lo he perdido puede ser, ¿eh? vale, aquí no hay nada solo había una gracia, ¿no? aquí solo es para coger la gracia esta ¡eh! hay una escalera ¿no puedo subir por aquí? creo que es solo para coger la gracia esto ¡ay! no me he dado vale, manos hay otro camino allá al fondo demasiados caminos me quiero morir por aquí voy a las alcantarillas supongo, ¿no? es otro camino para ir a las alcantarillas ¡ah! mira mirad a quien tenemos aquí al hijo de perra este sí, sí tengo para subir el nivel o sea, tendría que vender un par de almas de runas de esas, perdón ya hablaré no tengo prisa mierda me he gastado un estu sin querer joder una mano gigante arriba, ¿eh? vamos a ver cenizas de guerra perdidas ¡ah! no aquí no voy hacia las alcantarillas de hecho no hay más salida aquí ¿cómo llego a las alcantarillas? ah, igual por donde el tipo, ¿no? espero que sea por aquí ah, sí por aquí subo y por aquí voy a las alcantarillas increíble lo laberíntico que es este mapa qué locura vuela amor vuela dolor que tengas suerte en tu vida gerir espaldero ¿qué significa espaldero? era por aquí, ¿verdad? sí era por aquí, gente ¿era por aquí, quizá? no, esto era otro camino pollo de tortuga, no sé qué esto era otro camino ¿a dónde llevaba esto? ni idea, pero no voy a tirarme ay, aquí no es no sé por dónde era, tío ¿por dónde? por de pelear con el árbol podrido pero es que no sé dónde era eso, tío no me acuerdo a ver, es esta zona 100% pero no recuerdo cómo llegar allí es esta zona 100% pero tengo que bajar por alguna parte por ahí no, ¿verdad? por aquí tampoco no encuentro no encuentro el camino ah, el pozo aquí el puto pozo gente esto era justo lo dice sushi aquí está el puto pozo el puto pozo vale lo que necesito aquí es una gracia por favor porque el camino de vuelta es un coñazo subsuelo de los marginados muy bonita esta zona ¿no? ¿se puede abrir esto? no está muy bien hecha esta zona vale, pues por aquí había unos tíos que me han puesto la cara como un flan ese cabrón de ahí imbécil vale necesito por favor una gracia chale lo tenemos pues vamos a subir de nivel ¿no? madre todo lo que tengo aquí para gastar las voy a usar todas ¿qué tal? ¿qué tal PJ? buenas noches ufff lo que voy a subir de nivel aquí vale, sí voy a guardar esas bueno voy a guardar esas tres 15.000 20.000 35.000 y la del señor 50.000 331 almas chaval vale vale podría subir ganaría dios 8 de daño con la destreza tío a ver puedo subirme uno de fuerza así vale 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 y encima gano un Stus más que rico yo te lloré todo un río vale esta zona tiene pinta de ser asquerosa de narices ¿no? tenemos una bajada por aquí pero bueno tío tío bendito son muy tochos estos eh magia ensangrentada mangas ensangrentadas joder que bestias que putísimas bestias que putísimas bestias de enemigos son muy fuertes hay unas escaleras para abajo vale y tengo que matarles todo el rato ¿no? vale no menos hay un agujero aquí joder que asco de bichos de verdad la madre que los parió machete de augurio me ha dado el arma mira puedo bajar por aquí los FPS duele bueno la puta rata coño hay un agujero ahí no te creo que pesaditas no 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 me reta más subirme otro atributo que no sea destreza creo hombre me puedo subir vida para tanquear más pero la destreza me sigue dando mucho más daño que la fuerza mucho mucho más porque las garras escalan con A me podría subir a Wande también coño aquí hay una escalera hemorragia a una planta hemorragia a una planta ok vale esta escalera me lleva a la parte de arriba dime que sí porfa y así solo tengo un camino que explorar vale no cuidado con abajo va a salir un bicho de aquí no aquí va a salir un bicho 100% vale la vi cenizas de guerra perdidas la hey sampaeses que pasa masto sal de tu cárcel este tío no es una persona muy agradable muy agradable por lo que veo ¿no? bueno hola está lleno de pústulas el cabrón hombre se llama sampa ss los pedos es lo de menos que puto asco ¿no? el tío estaba aquí atrapado en una cárcel que por cierto la llave me la dio él la llave me la dio para liberarle o sea su fantasma que está en la mesa redonda pero me da mala espina siento que es como el Lautrec ¿os acordáis del Lautrec? el que mataba a la doncella del fuego que tenías que empujarle en el precipicio y te daba su anillo pues tengo la impresión de que es lo mismo tío tengo la impresión de que ese tío va a matarme a los pocos NPCs que me quedan en el juego no no quiero caerme vale tremendo laberinto ¿no? por Dios esto es un laberinto tío bueno también te digo en la mesa redonda no queda nadie queda la vieja de los dedos no se abre de este lado queda la vieja de los dedos el 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 pavo que parece Sauron y los herreros la segunda opción de diálogo ponía que no saliera la primera sal de tu celda y la segunda es quédate aquí o algo así o sea permanece aquí o algo así bueno que zona de mierda coño que asco hola Mayeli aquí hay otro hay dos tu puta madre bastante injusto esto eh bastante injusto esto encima eran dos puto gordo mierda no mierda ah que viene otro más esto es una broma ¿no? pero esto no tiene sentido tío tengo que pelear aquí en un agujero me curo con eso tío tres gordos aquí y me quedan caminos en los túneles esos vale que hay una puerta amigo vale espérate vamos a abrir la palanca antes de pelearnos con él o ese que me mate y tengo este camino abierto ¿no? tenemos este camino abierto nice tío imbécil uff soy todo bueno prueba con abajo vale pero espérate un momento un momento chavales un momento hay varios caminos que no hemos explorado uno es la escalera del fondo vale hay una escalera por aquí al fondo que no la hemos explorado para nada y otra es las en las tuberías esas joder había caminos en las tuberías que no hemos visto no bastante injusto esto bastante injusto tío oye que suena más fea ¿no? que suena más rebuscada tío vale ¿dónde estaba la escalera? ahí estaba la escalera pero un momento quiero mirar los túneles me dan igual las almas me dan bastante igual la verdad ¿pero por qué no les pego? coño soy el que más muerto por caídas accidentales te garantizo que no seguro que habrá gente que ha muerto más que yo cuidado izquierda seguro que hay gente que ha muerto más que yo engendro más adelante ay no este tío no este tío no mátalo rápido genio morragia bien oh odio este bicho empieza a pegar una sucesión de golpes que te hacen stunlock y te baja la mierda vale ¿yo cómo abro esto? por otro túnel supongo ¿cómo se llegará ahí? seguro que está yendo por algún túnel fijo seguro que es por ahí o por aquí o por aquí ¿ves? no se abre de este lado tengo que caer ahí seguro y seguro que es esta caída ¿no? no no era tiene que ser alguna caída no es por un túnel vale es por un túnel debe oler a mierda ahí debe oler rico debe oler a fresas a coco ¿sabes cuando tu novia se ducha y se pone aceite de coco en el cuerpo? así tiene que oler aquí rico sabroso bueno por aquí no será ¿no? bueno por aquí ya flore creo por ahí ya fui otra caída puede ser por aquí este túnel lo encontré papito vale ¿qué hay aquí? llave espada petria vete a la mierda vale ¿cuál es? ¿caminos subterráneos? no muralla de la capital tumba ¿es aquí? ¿es esta la hoguera? es aquí vale entonces ¿qué me queda? ah la escalera este camino what the fuck diablillos de piedra no tío diablillos de piedra no que son muy tochos no quiero pelear ahí contigo ven aquí ah que no vienes hasta luego y no se mata el cabrón no se mata el pelotudo aquí el diablillo para abajo pero bueno ¿cuántos hay? cuántos hijos de puta de esos hay tira de forja no un gordete no un gordete no deja tío la patada es súper difícil de esquivar parece que no pero la patada esa es súper difícil de esquivar porque nunca te la esperas cebo sombrío mira otra puerta no sé ni cuántos atajos estoy abriendo ya no sé ya ni cuántos atajos estoy abriendo está muy bien construido este mundo subterráneo muy muy bien construido lo que no sé por dónde ir porque por allí como llego los FPS por favor podré tirarme en algún lado y no matar cuidado con abajo no puedo tirarme ¿verdad? ¿cómo se baja chicos? no sé cómo se baja si me tiro me mato en cualquier circunstancia a ver a ver que me tira ahí nada está muy alto igual me mato me mataría hay una langosta gigante igual simplemente no es por aquí joder con los FPS esos tío vale pues nada por ahí no es seguramente sea por aquí este pozo me recuerda a una zona del Dark Souls 3 de la ciudad anillada de hecho creo que es la misma estructura a que no ha muerto objeto para por favor puedo bajar por ahí ay más caminos 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 Me lo olía Parad, por favor No se haré por este lado Fantástico Este tiene pinta de ser tocho Este tiene pinta de ser tocho Ah, sus mierdas He gastado la hemorragia para nada Párvulo maldito ¿Qué es eso? Ah, no sé qué he cogido ¿Es de un casco? Mierda No sé lo que he cogido, eh Carne curada, blanca, vetada Vale, me sigo dejando caminos atrás Donde estaba la planta grande No sé qué es un párvulo maldito ¿Alguien lo sabe? Una escalera ahí Atajo Ja Mira dónde estamos, tú Mira dónde estamos ¿Podré saltar para allá? Por allí ya fui Por allí no hay nada, ¿no? Mira dónde estamos, loquete Baja, baja Baja ¿No? No Peña Peña Pero sigo sin saber Cómo bajar a A donde la langosta gigante Y además escucho Un destodorado Patear esta derecha Mira La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió Ah, no me ha dado nada Un rojo de estos Fragmentos de cristal Mira, le forja 8, chaval Para las garras Que las tengo en 19 ya O 20 En 20, creo Tío, pues me he dejado Un camino donde la planta Me molesta Dejarme camino Ya lo sabéis Ojo de Jilug Eso es un material De construcción Creo Escucho Grande, coño Muchas gracias, lindo ¿Cómo andas? Bien Rushando el Den Ring Bueno, rushando tampoco Pero Hay un camino por allí Por aquí puede que no haya nada No voy a saltar Ah, que tengo que saltar Por ahí No te creo No hay más caminos Ese es el último Tengo que saltar ahí De verdad Vaya cuchilla Ah, pero he vuelto aquí He vuelto aquí, tío No entiendo Tiene que haber alguna forma De bajar Donde la langosta ¿No? Por cierto ¿Dónde estaba la flor Enorme, gente? Que me falta ese camino Que no puedo saltar Los tubos de abajo Que me mato, tío Me mato, ¿no? Ah, mira este Ah, mira ese tubo Coño Ah, este no lo había visto Vale Vale, vale Vale, vale Ya está Este tubo No lo había visto Hostia La langosta Esa me lo va a explicar ¿No? Hay otra langosta Que no se me junten Las dos Voy a salto Pega Mierda Su puta madre Se me han juntado las dos Justo Lo que no quería Que ocurriese, tío Vale, una menos Una menos Joder, lo que tarda Me voy a enganchar Por favor, por favor Vale, muerta Que asco de bichos Guillete de moj ¿Eso qué es? No sé Que es un guillete de moj Qué puta idea, chicos Eh, ascensor Un segundo Vale 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 A la ascensor Espero que sea el final Ya, eh Esta zona No me está gustando Un pelo ya Me quiero largar Me quiero ir a mi casa Aquí hay un ascensor Y aquí hay Una ¿Qué va a ser esto? ¿Unas catacumbas aquí? ¿Qué va a ser esto? ¿Unas catacumbas aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué random? Busca cómo ir a esa zona Con la niebla dorada Que viste Eso ya lo hice En la niebla dorada Estaba Godric O Gondric Como se llama Porque estoy en una catacumba De repente ¡Viste! Un momento Aquí puede que haya algo Como sabes Que estoy viniendo Tramposo Uh, por el culete Que rico Que asco de bicho Por favor Que le está un golpe Déjame darte un golpe Que asco De enemigo Talismán de escamas De grisol ¿Dónde está? Aquí Eh, también he sufrido Por golpes críticos Otro gordo más Qué pesadilla De enemigos No me gusta una mierda No te da tiempo A dodgear Qué pesadilla Eh, tío La tío La verdad que locura de enemigos no entiendo porque de repente estamos en una catacumba te lo prometo de repente estamos en una catacumba esto es el principio vale ah se ha abierto esto porque coño su puta madre de ahí no puedes pasar imbécil bueno ah que no puedo pegarle no puedo pegarle ay señor de mi vida que asco de zona no será un boss ¿verdad? vale jódete ya está todo solo para esto o sea la catacumba ni siquiera había un boss era esto está guapo ¿no? ah no ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no tiene pinta que mirar nada más aquí tampoco ahí tampoco ¿cómo me voy a mi casa? y este gordo bueno estoy harto ya de estos enemigos estoy absolutamente harto de estos enemigos pero absolutamente harto estoy absolutamente harto de estos enemigos pero harto 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 dios bendito estoy desquiciado con estos putos gordos no hay nada más en la catacumba no entiendo esta catacumba te prometo que no entiendo esta catacumba ah pero está cerrado esto bloqueado por algún artilup o sea que sí que tenía que haber algo sí que tiene que haber alguna algún mecanismo, eh, en alguna parte Allá arriba estaba el gordo Al cual llámate Ay, Dios Cuatro pociones para matar a cada gordo Astrolabio de piedra Aquí me tengo que tirar 100% Y esto que parece al principio es otra zona No te va a ser, ¿qué es? ¿Ves? Esto aunque parece al principio es una zona muy diferente Pues entonces por aquí tiene que haber un gordo, ¿no? Un gordo, no, una No hay una palanca, tío Ay, Dios Buah, así le mato mañana Así le mato mañana Me quedé pillado en la pared Me quedé pillado en la pared Sí, hay que mejorar el arco 100% Joder No, aquí no hay nada, eh Aquí no hay nada, aquí no hay nada No, si el problema no es la vida No, si el problema no es la vida que tengan O el daño que yo les haga El problema es que son muy violentos O sea, tienen un moveset muy tocho, tío Tienen un moveset Tochísimo Qué raro esta zona, eh Como una copia de la otra ¿Dónde estoy? No entiendo No entiendo qué toca ser, tío No entiendo No entiendo Vale, creo que voy bien Me suena Vale, voy por el buen camino Me parece que se arriesgan los gordos No Voy bien Esto es distinto, eh Por aquí no he pasado Otro gordo No puede ser Estoy cansado de los gordos, tío Esta zona es nueva, eh No puedo más, dice Pero, ¿y esto? ¿Y entonces? ¿Y el mecanismo? Ay, qué tal, Malclap ¿Cómo estás, tío? ¿Y el mecanismo? ¿No hay ningún mecanismo aquí? No entiendo No entiendo, tío Parece un bucle Pero sí, exacto O sea, estas zonas Parece que se repiten Pero no entiendo Tiene que haber una palanca En algún sitio Confusión, locura Probablemente fuego O sea, tengo que accionar Una palanca En algún sitio Que no sé dónde está Y me estoy volviendo loco, eh No No hay una puta palanca En ningún sitio No estoy comprendiendo Esta mazmorra Ah, espérate Vale Claro, al comprender Que es una copia Entonces esta trampa Claro Esta trampa era El camino auténtico Dios bendito Qué coñazo, hermano Podéis venir No sé Al final me matarán Los diablillos, eh Y reviento el mando Vale Por favor Que no haya más gordos Solo pido eso Que no haya más gordos No te rindas Vale, ahí está la palanca Aquí está la palanca Dios santo, tío Vaya mazmorra, eh ¿Quién habrá sido El psicópata Que diseñó esto? Ahí está la mazmorra ¿Quién habrá sido El auténtico Psicópata Que diseñó Esta mazmorra? Es que parecía Que entrabas en bucle Pero simplemente Que las zonas Eran iguales A propósito Para confundir Esgar Se lo tiene la sangre Mira, se lo carga ella Se lo carga ella Uff Vaya parís Se la ha metido Vaya parís Se la ha metido Exaltación Del señor De la sangre Vaya parís Se la ha dado Las hemorragias En las inmediaciones Aumentan la potencia De ataque Hostias Esto es tocho ¿No? O sea Si meto hemorragia Me aumenta el daño La pregunta es ¿Cuánto? Subsuelo de los marginados Vale ¿Puedo seguir? Este ascensor Pero ¿Dónde estoy? Pero aquí abajo No estaba El Margot Ese Una palanca Yo con derecho Pensé que había acabado Con estos tíos Está en la ciudadela Y entonces Este lugar ¿Para qué es? ¿Para qué es? Entonces Este subsuelo ¿Para qué es? Para nada No puede ser Me faltó el camino De la planta Sí Pero sería por ahí Voy a buscar el camino De la planta Porque no sé Dónde tengo que ir La verdad Ni putísima idea Hermano Pero es que tampoco Tampoco me acuerdo Dónde estaba La planta No recuerdo Dónde estaba La planta ¿Qué pasa? ¿Para con queso? ¿Para con queso? Era por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me suena que era por aquí Me suena que era por aquí Sí, por aquí Por ahí abajo Bien Había un objeto ahí Pero Vale Poco a poco Poco a poco Los cabrones Estos de la necroplaga Son jodidos Veneno me da igual La verdad Pidora envenenada Vale Igual es por aquí ¿No? Se ha caído El bobo Busca elevador Cenizas de nómada Busca elevador Ahí hay un elevador ¿Cómo llego a él? Ahí me mato ¿Verdad? No tengo ni idea Cómo avanzar Gente ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego a ese elevador? No sé cómo llegar a ese elevador No sé cómo llegar a ese elevador Es por ahí Es por el elevador ese Tío Es por el elevador ese Pero ni puta idea Bro Haz un palo No sé cómo llegar a ese elevador Yo sé cómo llego T nossos Tres 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 Ay, echadme una mano, porfa, tío Buscadlo en Youtube y decidme como es Echadme una mano, tío, que me estoy estresando un montón Porfa, echadme una mano ¿Qué vas a Turok? Está ahí abajo, ¿eh? Está ahí abajo No se abre por este lado Tiene que ser por aquí ¿Qué buscas? Pues salir de aquí Busco salir de aquí Que no es poco No se abre por este lado Mira, hay dos escaleras aquí Porfa, que se le paga la espada Gracias Por Dios Por Dios, las FPS, tío Mira, hay una escalera allí Y otra aquí Hay dos escaleras No recuerdo si utilicé las dos Esa es una que te mete en un túnel En un cubo En un joder Lo que sea eso Esta, vale Esto abre un atajo Esta lo que hace es abrirte un atajo Igual es por el túnel, ¿no? Hay que llegar al ascensor Es que si no conseguimos el ascensor No salimos de aquí Probablemente locura Eh, por aquí no he ido, ¿eh? Por aquí no he ido Un segundo Este lugar es nuevo, ¿eh? Es que no lo he matado Vale, por aquí no he ido ¡No! Me he caído Ah, mira Vale, es por aquí Es por aquí, gente Este es el camino Este es el camino Lo he logrado Emboscada, dice Joder Hasta luego Vale, listo Claro, cuando fui por el túnel S Fui por la derecha Y me olvidé de la izquierda Dios Qué locura de zona, tío Ya está, gente Qué locura de zona Dios santo Hasta ahora ha sido la peor, ¿eh? Junto con el... Junto con la mansión de lava, tío La mansión del volcán Esta y la mansión del volcán Las peores zonas Las más complicadas No te creo que haya otra tumba aquí Ah, bueno Moje el augurio ¿Quién coño es este? ¡Ay, qué hostia malado! ¿Hola? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Batido! ¡Me han dado un logro! Moje el augurio Sacrificio de la llama de sangre Favor del árbol áureo Espérate Esto Aumenta los PS La resistencia y carga de equipamiento máxima No está nada mal, ¿no? Vale, pero... ¿Y dónde está el morgo de este, loco? Gente, ¿no tengo que matar al morgo? ¿Dónde cojones está? ¿Esto me da para subir otro nivel? No En la ciudad ¿Pero en qué parte, macho? Es que me la he recorrido entera Con otra clase Me gustaría en el... No, otra clase no Pero New Game Plus New Game Plus Lo que haré es reiniciar el personaje Y seguramente vaya por sagrado O algo así ¿Recuerdas los carritos en una calle? Pabismo de los desamparados Catedral de los desamparados Catacumbas de Leindel Mirador de la avenida Iglesia inferior Sí, sí, sí Mike, sí, Mike Sí, sí, sí Sí sé dónde Pero espérate a ver si sé llegar Espérate a ver si sé llegar Espérate a ver si sé llegar No, aquí no es Espérate a ver si sé llegar No sé, ya Lo averiguaremos Quería ir a por el quinto semidios Y llevo tres horas y media Vale Tengo que bajar Me mataré Sí Me mato Me mato, sí Me mato, sí Que me mato, sí Borgoth Ya vete de flor en flor Pobo Vale, un momento Yo por aquí no he ido, creo Yo por aquí no he... Mira, hay una cosa ahí Arco ronico Materiales Grava ¿Puedo bajar por aquí? Lo dudo, ¿verdad? ¿Y todas estas ruinas? Ah, ya me acuerdo Vale, pues entonces Tenemos que ir Aquí Tenemos que ir aquí A la derecha Joder, no sé, tío No, por ahí no es Por ahí no es Yo sé llegar a donde tú O sea, sé dónde me estás diciendo Ah, esperate un momento Esperate un momento Esperate un momento Esperate un momento Que es por aquí Espérate que es por aquí, ¿no? Era este camino Claro, es por allí Me cago en Dios Claro, yo no hice este camino Eh Enemigo más adelante Ah, que eres malo, tú Ah, una sombra de estas De los... Bueno, te relajas, eh Guarra Bueno Yo maté a tu jefa Que era Alecto La jefa de las... De los puñales negros Me la cargué Estúpida ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú que me vas a hacer, Tommy? Trabajo con izquierda No hay nada aquí, coño Observa, me suena Otra gracia aquí Me suena, mire que Me suena un poco a Windolin esto Pero vamos Bendición del árbol áureo Ahí está la... esa Ya estaría, ¿no? Ah, me quedaba este camino Me obsesioné con limpiar Todo abajo Y me quedaba esto, tío Guau, qué bonito, eh Lo que ha costado Llegar aquí La Virgen Santa, tío Qué bonito todo, la verdad Bueno Eh, un momento Me puedo invocar a Melina Hombre, que la voy a invocar ¿Cómo que puedo invocar a Melina? Tiene una espadita ¿Pero qué crees tú que vas a hacer con eso, hija? Mírala Melina Qué fuerte Hostia, el círculo de Elden, ¿no? Pues este día le maté Ah Godric Godric The Golden The Twin Prodigies Mickela And Melina General Rodan Praetor Rikard Luna Princess Rani Willful Traitors All Thy kind Are all Of a peace Pillagers Emboldened By the flame Of ambition El rey Morgoth Pero si este tío ya la derrotamos No entiendo el lore Te lo voy a explicar Socorro Vale Bueno, y Melina ¿Qué hace? Bueno Hay los ataques con delay Me cago en Dios Acaba de pegarle ella, eh Joder con los ataques con delay, hermano Socorro Socorro ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ella ahí? Ha puesto un árbol Muy bien Esta gente de Greenpeace, de verdad Ni en los momentos más críticos Wow Tío Joder Es que todos sus ataques tienen delay Delay Ay señor Todos los putos ataques tienen delay, hermano Qué duro Qué guapo ¿Qué ha pasado? Hostias Pero, colega Quédate quieto un poquito Por favor, puedes dejar de tener delay en todos tus ataques Se muere Melina Dios santísimo Melina ¡Vamos! ¡A la primera, hermano! ¡A la primera! Gran runa de Morgoth Recuerdo del rey de los augurios Ah, que puedo hablarle Dona Literal No, pero No, No, pero No, pero No, pero La edad De vez Queda Todo Dane Approach Udane Nosotros 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 Todos Se ha muerto ¡Qué pasada de combate! ¡Demasiado espectacular! ¡No puedo irme! ¿No puedo hablar con Melina? Me ha parecido una pasada que pudieras invocar a Melina, ¿eh? ¿No puedo irme? No ¡Qué lugar más guapo, eh! ¡Qué combate más épico, tío! Pero, una cosa O sea, Margot o Morgoth Él es el rey O se autoproclama rey Y entonces, ¿quién coño era Margit? Porque a Margit, o sea, él era igual Las impenetradas espinas todos repelen Nadie puede penetrar en el árbol áureo Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Mírala Un saludo 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 En en el madrid Un saludo 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 Me ha llon de rolt Se ha dejado una marca roja en el mapa Que guapo, tío A ver el medallón ese Aquí Vale, pero tengo Tengo preguntas, eh Por cierto, ¿cómo llego al Al boss aquel, tío? Al sitio que nos fuimos a entrar ¿Era aquí? ¿Alcoba? Y por cierto, ¿alguien iba a darme Un secreto aquí? ¿Era aquí? No, aquí no era, tío ¿Dónde estaba el otro El sitio cerrado aquel? Buah, ¿cómo llego, tío? ¿Cómo llego ahora Donde estaba el sitio cerrado Por el pavo este? Pero tengo que buscar El otro medallón, ¿no? Sí, donde no podía pasar ¿Dónde era, macho? ¿Dónde vencía Morgoth? No, no era ahí No, era por un elevador Era por un elevador Era por donde había Dos elevadores Que creo que es aquí Claro, puede ser la torre Para sacar el poder De la runa, ¿no? Vale, voy a por él Dice que se ha marcado No sé qué aquí Ah, mira aquí Gran elevador de Rold ¿Pero cómo coño vas para allá? Es el bosque pedía Matar a Morgoth primero Ese, 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 ese ¿Dónde, dónde? ¿Qué? Ponía sellado Por no sé qué ¿Os acordáis? Creo que es por aquí Y hay un ítem ahí Ey, ¿esa lanza? ¿Eso estaba ahí? Madre, la que me viene ¿Puedo llegar ahí de un salto? ¡Ay, Dios mío! Vale, pero la pregunta es ¿Cómo llego a ese sitio, tío? ¿Dónde estaban los elevadores? Dejadme en paz Eh, aquí hay uno Eh, aquí, 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 aquí Aquí No sé cómo lo he encontrado Es aquí, es aquí, es aquí Creo que era aquí Tus muertos Espérate, ¿el otro elevador ¿Dónde está? ¿Estará del otro lado? Ey No, no me líes No me líes Es por aquí No sé por dónde es Este mapa es horrible ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé por dónde es Aquí hay un elevador ¿Será este? O por aquí vengo ¿Es aquí? Ah, no Esta es la puta peste Que no, tío Que no Que yo lo conseguí una vez Sí, hay muchísimo detalle Muchísimo, muchísimo, muchísimo Es una puta pasada No sé dónde es, tío No sé dónde era No tengo ni puta idea De dónde era No sé por aquí Puede ser por aquí No, por aquí no era tampoco No veo ningún ascensor Por aquí, ¿no? No Por Dios Guiadme con YouTube Por favor Os lo pido de corazón Guiadme con YouTube Estoy volviéndome loco No tiene sentido Lo complicado Que es este mapa, ¿eh? He vuelto aquí otra vez He vuelto aquí otra vez No sé dónde estoy yendo, tío No sé cómo llegar a ese sitio ¿Dónde es el sello? Por favor Necesito saber dónde estaba el sello Y no había ni siquiera una hoguera Que guapo el dragón, tío No sé dónde es Planta baja Puente sagrado Muralla oeste Muralla oeste Muralla oeste, quizá Ya veis ¿Jos veal ¿Sí? Pude Queda Salmo Esta xe �� D ¿Por aquí, quizá? No, por aquí no es. No lo miro, Sarcasmus. No lo miro. ¿Y esta sal? Ah, claro, porque salte aquí. Por aquí no es. Allá arriba no es. No, allá arriba no es. Pues nada, chicos. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea, lo siento. ¿Y allí cómo se llega? Que ya sé que puedo trepar el árbol, Dante. Pero estoy buscando la torre que estaba sellada por Margot. Que ya sé que puedo sellar esto. Pero yo llegué a una torre. A una puerta que ponía sellada por Margot. Porque tenía que matar a Margot primero. Pero ya no recuerdo dónde era. Ni cómo llegar. Y de eso hace ya dos horas. Como no sea por aquí. Pero vamos, lo dudo bastante. No, aquí estaba el boss. No. Ay, Dios bendito. Qué asco de zona, hermano. Me quiero morir. Vamos, y tampoco sé cómo llegar aquí. Tampoco sé cómo llegar aquí. Porque tendré que salir por algún lado. Tendré que ir por donde Margot. Donde estaba sellado lo de Margot. A ver, Mike. Por favor, dime dónde es, hermano. Me estoy volviendo loco, eh. Qué círculo abajo a la izquierda, tío. Qué círculo. Este. No, la zona es aquí. La zona es esto. Había una torre que ponía sellada por Margot. Aquí por medio de las ramas. No puede ser. No puede ser por medio de las ramas. Por medio de las llamas llegas al... Por aquí llegas al boss, tío. Por aquí, quizá. Quizá sea por aquí. Puede ser por aquí, eh. Ah, no. Estoy en el mismo sitio. No puede ser tan complicado, eh. No puede ser, tío. Algo estoy haciendo mal. Pero estará haciendo algo mal. No. No, pero en esa torre no se podía entrar. En este coliseo no se puede entrar. Esto no es a dónde tengo que ir. Necesito buscar la torre esa, tío. Esto no es a dónde tengo que ir. Es otra torre. Yo menos tiro que... Citro. Estoy que me... Que me suicido, tío. Mierda. Bueno. Worth it. Worth it. Me caigo. Me caigo. Rayo de Granzax. Bueno, para encontrarla aquí, ¿no? Esto. Lanza tallada a partir del arma que empuñaba Granzax. Es una de las armas legendarias. Es un dragón antiguo que en ocasión hizo llover la calamidad sobre la capital del reino. Es el único momento registrado en la historia en el que los muros de Erleindel han caído. Esto marcó el inicio de la guerra contra los dragones antiguos. Qué guapa. ¿Y este sitio? ¿Y este sitio? Olé Anda Un atajo aquí Gideon Ophnir Pues aquí estamos atrapados, chicos Si no conseguimos esa torre Estamos atrapados Y estáis atrapados vosotros conmigo No sé llegar a esa puta torre Mira, aquí están los carros Quizá por ahí arriba Y hasta mañana, Jardecito Descansa No, aquí no es Aquí no es Esto es el principio apenas Ahora el fondo Las ventas de runas por Ibai ¿Cómo que las ventas de runas? ¿Qué runas? ¿Qué runas vende la gente? Luciérnaga dorada Eso era el desierto Ah, por el desierto Ya está, ya está Lo encontré Era por aquí, era por aquí Era por el desierto Ya está, ya está, ya está Era por aquí, gente Era el final de este camino Madre de Dios Madre de Dios Pero bueno Tonto Ya está Madre de Dios Dos millones de runas Dos millones de runas por 25 dólares ¿Y cómo venden? Ah, que la gente las farmea y tal Pues qué estupidez, la verdad Me vas a perdonar Pero me parece una estupidez Comprar runas Aquí era Joder Lo que me ha costado, tío Por Dios Qué infierno Llegar aquí Vete de aquí ¿Dónde maté a Morgoth? Espera No puedo abrir el mapa No me deja Estoy como en combate Cinco bits Solitango Muchas gracias Ahí era Mira, ahí está No me deja abrir el mapa No sé por qué Ahora Mira, y este es el camino ¿Veis? Aquí es donde había que ir A Morgoth le he matado aquí En el trono de Elden Madre de Jesucristo Lo que me ha costado llegar aquí Coño Qué rabia Qué asco Quita A que no mueres Afuera de la capital Estoy usando una bola dorada Bueno, qué hostia me ha dado, ¿no? Bueno Eres un don nadie Eres un absoluto don nadie Eso es lo que eres Escucho una bola dorada por aquí Aquí está No mueres Qué coño Esto no me lo esperaba, ¿eh? Hostia No me lo esperaba para nada Qué cabrón Eso no me lo esperaba Y esto es para poder continuar A la siguiente zona, ¿no? ¡Buah! Lo que he sufrido en este lugar No por la dificultad De la capital Sino por lo laberíntico Que ha sido Madre Qué estrés Qué laberíntica Ha sido esta zona Mira, ahí tenemos un ascensor Y aquí tenemos Busca a Dios Ah, esto debe ser la torre Para la runa de Margot, ¿no? Recuerdo el rey de los augurios El poder de su homónimo Puede ser liberado Pese a haber nacido Como un torpe augurio Morgoth Decidió convertirse En el protector Del árbol áureo Jamás recibió Ninguna muestra de afecto Por ello Pero aún así Él amó ¿Qué acaba de pasar? Ayuda Ayuda Los gordos ¡Los gordos otra vez! ¡Los gordos otra vez! De puta, gordo De mierda Rolo Asesino de augurios No, no soy gordofóbico Es que No, joder No es gordofobia, coño Es que Llevo dos horas Peleándome con estos cabrones Qué asco de enemigo, ¿eh? Eh Qué tremendo asco de enemigo Te lo prometo, ¿eh? Oye, no habrá ningún objeto Por allí, ¿verdad? Ya que me han mandado Para acá Igual hay un objeto Ahí en medio Y nos trolean A ver ¿Quién es el Rolo ese? Un poco de espíritu Vale Este es el espíritu de Rolo Conocido como El primer asesino de augurios Rolo Que antaño fue un famoso Perfumista Bebió una médica Para desprenderse De las emociones Y poder ejecutar Su dantesca misión De dar casa a los augurios Vale, los augurios Como Morgoth, ¿no? Pero que es un augurio, tío ¿Qué es Morgoth? Torre Sagrada Oriental de Altus Nice Es que lo que me faltaba Después de dos horas Sufriendo Contra ese enemigo Que me lo pongan A modo de boss Lo que me faltaba ya Hijos de la gran Chingada Hijos de la gran Chingada, güey Segundo Aquí imagino yo Que desbloquearemos El poder De la gran runa, ¿no? Dios bendito Madre mía Observa árbol Que grande Vale, ahora le doy ahí Bueno, voy a darle ya Gran runa de Morgoth Aumenta enormemente Los PS máximos Esta gran runa Es el anillo de anclaje De la base Y demuestra dos cosas La primera es que El rey de los augurios Forma parte del linaje dorado Y la segunda Es que definitivamente El señor de Leindel Aumenta enormemente Cuánto es enormemente Porque tengo ahora mismo 1777 ¿Y si me la pongo? ¡Eh! Se ha suscrito cero Xeroxys PS 1777 What? ¿Por qué tengo la misma vida? ¿Por qué tengo la misma vida? Grande Xeroxys Muchísimas gracias Un beso Gracias por el apoyo Lindo Grande Xeroxys Coño Puto amo Hostia Que me tengo que Que me tengo que ir caminando Otra vez para allá Tus muertos pisados Y aplastados Tengo que ir Caminando Se activan con el arco rúnico Con ser la bendición De una gran runa Equipada Lo utilizo Ah Claro Estaba a activarla Claro Es verdad Mierda Soy imbécil Es verdad Es verdad Es verdad Chicos Tienes razón Bueno Pero ¿Cuántos enormemente? Igual son 300 puntos de vida O algo así Vida máxima Tampoco es tan must ¿Sabes? Creo que prefiero los atributos Tengo que ir caminando hasta allí Tócate la polla Tócame la polla Tócame la polla Sí Como las humanidades Bueno No como las humanidades Porque las humanidades No activaban nada Las humanidades te resucitaban Pero podías interactuar con el mundo De cierta manera Al resucitar ¿Te acuerdas? Podías invocar Compañeros NPCs Pero vamos No te dan estadísticas Ni nada parecido No hay nada por aquí Objetos Nada Eh ¿Hay una persona allí? Ah Un soldado Por eso Le han puesto a ser de guardia En este puente de mierda No hay nada por ahí Que sí Que sí Que eres muy valiente Que sí Vaya trabajo de mierda Tiene el pobre ¿No? Vale Se viene Se viene Ay que no es para arriba Es que Es que Vamos para arriba Para el monte Ah claro Como estamos Ah no Estamos ya en lo más alto Claro Xeroxys Puedes decir hola Vale No tengas miedo No hay objetos Ni nada por aquí Ay no Eh Que se me peta Buah ¿Dónde estamos tío? Esto es de noche ¿No? Buah No voy a ver Ni un pimiento Oh my god Tierras prohibidas Hola Hola Xeroxys Hola Me gusta tu nombre Grande Xeroxys ¿Qué pasa Facer? Pues tenemos que coger Este mapa de aquí Esta creo que es la última zona ya ¿Verdad? Esta tiene pinta de ser la última zona No veo un cagao Voy a seguir el camino Porque no veo un cagao Toma tonto Esta zona ha sido oscura ¡Ey! Caballería nocturna Me encanta Aprovecha el Bungarier Madre mía Como te pongo ¿No? Es más Te voy a pelear así Que pelear caballo Es para pussys Bueno 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 Es verdad No he ido a la mesa redonda Tío Bajo fantasma No he ido a la mesa redonda Tengo que ir para allá Vete Voy a buscar la siguiente gracia Y voy a... ¡Eh! ¿Qué es esto? Ah, esta es una bola de estos Otro de estos Tío, déjame abrir el mapa Me da una pereza Que no puedas abrir el mapa Porque estás en combate Te lo prometo Me da igual Déjame aceptar mi destino Vale Vale, ya está Para arriba ¿Qué pone aquí? Fiel de la hoja negra Pero bueno Pero hermano ¿Cuántos? Es que vamos a boss por minuto Bueno A ti te va a matar ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está enfadado Qué guapo Cómo se cargan los árboles Me corro ¿Qué vas, arco? ¿Cómo estás? ¡Ah! Vete a la mierda Bobo Es que literal Vamos a boss por minuto Hojas negras de gárgolas Hacha negra de gárgolas O sea Un respiro, ¿no? ¿Qué es esto? Cara de concentración Debo tener una cara de imbécil Cuando juego Que no es ni medio normal Hombre Tu dedo Tu dedo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos a tener dos opciones? Quizá Convertirnos en el guardián del árbol O quemarlo O sea ¿Vamos a tener dos opciones? Están rotas Las garras Están Rotas Vale Quiero ir a ver La mesa redonda ¿Vale? No, no he probado doble katana ¿Qué le pasa a los dedos? Están como Están muertos ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a los dedos? Descenas de milas de lunas Decenas de milas de lunas Si no decenas de milas de lunas De habían firstado No importa nada por mí Pero tú ¿Cómo vas a conseguir Cuando esperas Quiero quemar las impenetrables espinas La sombra prohibida, arrancada de la orden dorada La muerte escrita ¿Qué tal, Acklin? ¿Veis cómo quemar las... ¿Veis? Tenemos diferentes opciones Quemar las espinas O sea, quemar el árbol, ¿no? Y me imagino que otra será ser guardián de él o algo así Yesca Only the smaldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between Can burn the earth tree But special kindling is required to reignite the flame For the flame To burn the earth tree A sacrifice is needed Of one who envisions the flame And can lead you to the rune of death Vale No me digáis nada sobre el último boss, por favor Porfa, porfa, porfa Eh, tenemos un nuevo traje Ah, del augurio Del... Del morgoth, ¿no? Vale, ¿qué me dan las almas que he ido consiguiendo, tío? El blasfemo Ya lo vi Esto también lo vi Esto también lo vi Esto también lo vi También lo vi Lo vi Vale Espada maldita de morgoth Fuerza, destreza y arcano Espada deformada con tintes cambiantes que suele ser usada por morgoth Rey de los augurios La sangre maldita rechazada y sellada por morgoth se halla en esta hoja Y... Párvulo maldito de la realeza Muñeco de un párvulo Expiatorio de linaje real del árbol aureo Usa PC para liberar un montón de espectros que persiguen a los enemigos Qué guapo A los hijos de los augurios nacidos en la realeza no se les extirpan los cuernos Sino que se los oculta bajo tierra sin que nadie lo sepa Encarcelados para toda la eternidad Estos amuletos de recuerdo Se confeccionan en secreto Qué guapo, tío Vale, aquí supongo que me van a contar muchas cosas Por aquí está Sampaeses, supongo, ¿no? Porque a Sampaeses lo hemos liberado Aquí no hay nada El puto asqueroso de Sampaeses Hasta luego, Manu Eh, momento, ¿qué? Ay, qué ponía No vi lo... No, no vi qué dijo de Sampaeses Creí que era lo de refinar Y por eso hice pa, 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 pa No sé qué le he dado No sé qué ha dicho Algo de Sampaeses Jope, tío No me he enterado Ah, que está ahí Vale Eh, las garras Más 21 Más 22 Me pide cuatro Y tengo dos, ¿no? Vale No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto está cerrado ¿Cuántas katanas tienes? Tengo un montón Pero no las uso Aquí abajo tampoco va a estar Vale, por aquí no hay nada Aquí no hay nadie tampoco Vale, por el otro lado El arma de Morgon me puede gustar Da igual Ya como estoy Voy a ir hasta el final Con mis garritas No voy a molestarme En subirme ningún arma más Me da bastante pereza No te voy a engañar Esfera de D Y la esfera de minería Esfera de parches Vale Tu profanación está próxima Ven al foso de la muralla ¿Esto dónde es? El foso de las murallas ¿Será esto aquí? A ver, katanas tengo Me da curiosidad Probar una doble katana En verdad, ¿eh? Katanas tengo un montón Es que mira todas las katanas Que tengo ¿Esto es una katana? No Tengo un montón de ellas ¿Estas son katanas? Estas son katanas Coño, gerir Estas son katanas La uchigatana Uchigatana más uno Hoja de mineral de meteorito Velo lunar Esta quita un montón, ¿eh? Y la hoja de escama de dragón Tengo... Bueno, tampoco tengo tantas Velo lunar está guapa Ya, Mike Acabamos de pasar todo eso Eeeh... Vale Pero si se lo hice Cuatro semidioses Miquela Malenia Rani ya está hecha Que sí Vale, ¿alguien sabe Donde está Sampa Eses? El foso de la muralla Estaría bien saber Donde está el puto Sampa Eses Para ir a por él ¿Podéis buscarlo? ¿Podéis buscar su quest? Y me decís donde es Y vamos a por él Pero aquí era el mapa, ¿vale? Quita, coño Gran elevador de road ¿Cómo lo activa? Ah, vale Bueno, ahora se eleva ¿Dónde está el foso de las murallas? No sé Por eso estoy preguntando No tengo ni idea En las alcantarillas Hay mapa o algún punto de referencia No me quiero meter en las alcantarillas otra vez Tío No me quiero meter en las putas alcantarillas otra vez Por favor Por favor, las alcantarillas no ¿Esos son los monstruos? Ah, no Flor de fuego Picos de los gigantes Por aquí tiene que haber alguna gracia, ¿no? Sí Y mapa Ah, pero no me lo ha revelado todo Me ha revelado un poquito nada más ¿Hablé con él a mesa redonda? Sí Bueno, a ver Hablas con él a mesa redonda Él está en modo espíritu rojo Te da una llave Le liberas en las alcantarillas Y cuando liberas de las alcantarillas Vuelves a la mesa redonda Y te dice Búscame en el foso de las murallas Y no sé dónde es el foso de las murallas Melina Mira el del casco ese El Raiden ¿Qué? 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 Guau Fuera de la capital Cerca de la mazmorra Seguro Hombre, Raiden ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te has acabado! Seguro Te acudió Más con él Fuera Estabas a sacrificar algo precioso, la vida de una hermana bonita, que te puse a la fervor, solo para que puedas ser hermosa. Qué horrible cosa que ponder. Tu asciendencia requiere a su sacrificar. ¿Cómo que el Señor, crowned así? He looked upon. Chosen, tarnished, y sería hermosa. Spare, the poor girl, if you are prepared to show results, and attain lordship through righteousness, and heed the words of us. Chosen, tarnished, descend into the depths far below the earth, seek audience, with the three fingers, if you inherit the flame and the girl, setting you on the right path, burn, and incinerate, ah, may, may chaos. ¿Está loco? Vale, tengo dos opciones, quemar a la doncella o quemarme yo. Un momento. Si perdonas al Sampaese después de abrir su celda diciéndole que salga, entonces un mensaje te estará esperando en su lugar en la mesa redonda. Enfréntate a él fuera de la capital, cerca de la mazmorra de la tumba de los héroes de Aurisa. Si gana, regresa a la mesa redonda y te pide que traigas más maldiciones de plándulas a su cuerpo. ¿Cómo va a ganar? Vale. La tumba del héroe estaba... Tumba del héroe... No. Esta. Aurisa. ¿Qué pasa? Tumba del héroe de Aurisa. Coño. Se ha capillado No sé dónde es ¿Por aquí? ¿Dónde? Tumba de un héroe Un momento Joder, creando copia de seguridad Creando copia de seguridad, esperad Que no, Maggie, que no Estás perdido Estás más perdido tú, Mike Ah, pero es aquí ¿Cómo va a ser aquí? Ah, mira, tumba el héroe de Aurisa Vale Joder, tengo como 47 mensajes En el WhatsApp que no he mirado Vale, es aquí Que por cierto Está más morra no la hice Me dio una pereza Que sí, que sí Aquí, aquí Y lo del medallón no lo entiendo Se supone que tiene que buscar a la albinaurica Pero ya lo hice Ya la encontré Vale, a ver Sampa ese ¿Dónde estás? Joder, el puto soy yo Aquí déjame en paz Bueno, pero por aquí no hay nada Eh ¿Y esta puerta? Ah, esta tumba Tumba al borde de Aurisa Ah, esta nunca la había hecho Bueno, vamos a activar esto Un momento Hablar con Melina Hablar con Melina Hay algo que me gustaría decir Mi propósito fue dado a mí Por mi madre Pero ahora Acto de mi propia Valencia He puesto mi corazón En el mundo que tendría Regardless De los diseños de mi madre No me permito a nadie Hablar mal de eso No incluso tú Vale Perdona, eh Vale, pero esto no me lo voy a hacer ahora Mmm ¿Es aquí, entonces? Porque allí abajo no puedo ir No puedo ir Voy a subir Por aquí Ah, espérate Creo que nunca fui por aquí, ¿no? Creo que nunca exploré esto ¿Puede ser aquí abajo? Ah, no, es arriba No, aquí no es No tengo ni puta idea Voy a mirarlo yo, tío, porque si no Buah, pero ¿cómo se escribe en inglés? ¿Cómo es el nombre de este tío en inglés? Porque en español no va a salir ni de coña Aquí dentro no es, eh Esto es la capital otra vez Y aquí no va a ser ¿Qué pasa, Zedman? Renshin Como no se refiera a El foso este de aquí Aquí hay un foso Pero ahí no puedo bajar, ¿verdad? Ahí no puedo bajar ni de coña Creo No, ahí no se puede bajar No, ahí no se puede bajar ¿Esto? Pero ahí no puedes ir ¿Qué pasa, Dani? Pero aquí no se puede pelear O sea, aquí no puede haber nada Vale, Joma Pero Di, ¿dónde es? Tú sabes dónde es Estupendo ¿Dónde está? ¿Dónde está Zampaeces? ¿Aquí? Este Ay, Dios bendito Vale, puede ser aquí Esto Hola, Safi Vale, pues a ver si llego Vale Vale, puede ser allá abajo Vale Momento, 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 momento Me ha desmontado Puede que me invada Y me voy a ir por Zampaeces Hombre Bastante guay, ¿sabes? Espérate Vale, aquí está Joder Se me ha lleno de mosquitos aquí ¿Por qué no me dejas dodgear? Porque tengo como un brillo de fuego Joder Que no puedes curarte Que bobo ¡Uf! ¿Qué miras tú? Ha estado difícil, eh Espada de milos Espada de milos Joder ¿Esto qué es? Ah, es una estatua Qué pesadilla Las libélulas De los huevos No puedo poner el mapa Por la puta libélula Tus muertos, tío Pesada, eh Vale, la espada de milos ¿Cómo era, tío? Encuentra tú la espada esta Encuéntrala tú Como si tuviera pocas Eh Me pareció verla aquí Ah, no Tiene colmillitos, sí Aquí está Fuerza y destreza No es mala, eh Y encima Mete hemorragias Siniestro espadón Hecho a partir de alguna vertebral De un gigante Las espinas a ambos lados del filo Han sido afiladas Hasta el punto perfecto De tal modo que inflige heridas Como si fuese una sierra simétrica Milos era pequeño Para ser un gigante Por lo que se consideraba Que estaba mancillado Y que era terriblemente grotesco Vale, pues Sampaese es muerto Ay Y... Poco más haremos hoy Me temo Eh Ha vuelto ¿Qué pasa, máquina? There you are You warded off my blessing Despite the curse stirring within you No one has succeeded in that before How? I thought Then it hit me That you are in fact Me And I Don't eat It's my flesh That must receive the blessing Give me your blessing Defile my flesh with the seedbed curse Again and again Until a cursed ring coalesces That may one day defile order itself Countless I have killed And countless I have defiled And soon the fruits will be born Hundreds will be reborn cursed And they'll be a thou a few of those will be born just like me The rotten fools My fate was the grandest Asco de tío No me digas que tengo que bajar a las alcantarillas Me cago en tu puta madre Tengo que bajar a las alcantarillas otra vez Te odio Me repugnas Es que te odio muy fuertemente Y ni siquiera sé dónde es Me cago en su puta madre Que asco de pavo tío Y encima Aquí no era ¿no? Creo que es aquí el camino subterráneo Que asco tío Tener que volver a este sitio La peor área del juego Pero de lejos La peor área del juego A ver Yo he abierto muchos Atajos ¿Cuál es el que me lleva hasta San Paeses? Buena pregunta Muy buena pregunta ¿Lo recuerdo? No No recuerdo cuál era el camino Si para allá O para allá No me acuerdo tío ¿Cuál es el camino al sea el pelotudo ese? Para allá abajo no es ¿Qué pasa Paradox? Paradox Igual es por aquí Al salir de la hoguera A la izquierda Vale Por Dios Al salir de la hoguera A la izquierda Me tiro por el agujero Es por ahí No te creo Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué va tío? Mucha pereza Me está dando muchísima pereza Ya lo miraré por YouTube Y busco el camino Porque si me pongo a hacerlo así Ya miraré por YouTube Ya miraré por YouTube tío Por el de la trampilla ¿Este? ¿Este? Por aquí Aquí están las plantas Ah, por aquí Por aquí Por aquí Vale Está atado Qué pesado es Curse you Golden Order ¿Cuántas veces tengo? ¿Ya? O hay que hacerlo varias veces Porque tengo varias, ¿eh? Ah, no Han desaparecido de mi inventario Han desaparecido A ver Tenía tres ¿Qué pasa? Los limas cuatro horas Muchas cosas Ah, son cinco Hostia, pues solo he conseguido tres Hasta ahora, ¿eh? Solo he conseguido tres Hasta ahora A ver A ver, hablemos con él Ah, no está Pero bueno Estos muertos Ya se ha pirado otra vez Bueno, pues Oye Y lo de la albináurica Yo ya lo hice, tío Era aquí Aquí estaba una tipa Aquí había una NPC Una chica Acostada con un lobo ¿Sabes? Acostada al lado de un lobo Como protegiéndole Entonces era la albináurica Es la que me dijo Lo del medallón secreto Y tal Pero no me dio ningún medallón Así que no sé No sé qué se refieren Con el medallón secreto Combina medallones Para hacer funcionar El gran elevador de Roll Ah, pero el elevador de Roll No funciona ya Gran elevador de Roll ¿Cómo es posible? ¿Cómo he utilizado el medallo? No entiendo ¿Qué está pasando? Un momento Medallón de Roll Y medallón secreto Del árbol Mitad derecha De un medallón fragmentado Que representa el árbol Hierático Al unir ambas mitades Y blandirlos Activar el gran elevador de Roll Que permita acceder A un camino oculto Ah, un camino oculto En otras palabras Este medallón secreto Guiará a su portador Hasta la tierra Del árbol hierático De Miquela Ah, secreto Vale Vale La otra mitad La tiene un boss Pero un boss ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Espero que sea un boss Aquí arriba, ¿no? Porque no puedo ir A más sitios Y tengo una Sí Ah, es verdad Un momento Que me falta uno Es verdad, un momento ¿Dónde era? Lo de las cuatro Era aquí, ¿no? Es un castillo Después del pueblo Vale, vale, vale Mientras sea por el norte Perfecto Que es la única zona Que me falta Y aquí me falta Esto ya lo hice Ese ya lo activé También Ese también Me falta este Me falta este Solo me falta este A ver, ¿dónde lleva esto? Sí, abrí tres Este es el último Ya Dios bendito Cuántas cosas Tiene este juego Madre del amor hermoso Farum Azula La ciudad en ruinas Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Madre de Dios Bueno, que me venga aquí Algún gilipollas A decirme Que el diseño de escenarios Y el diseño artístico De este juego No es de puto Dos, diez Veinte O sea, que venga alguien A decirme Que el diseño de escenarios De Elden Ring Es genérico Ososo O que no está a la altura De otros juegos De mundo abierto Cometme la polla Mirad que puto juegazo Mirad que Mirad esto, tío Mirad esto Que por cierto ¿Dónde coño hay que ir? Vale, por aquí Yo me quería ir a dormir Por cierto ¡Ay, qué he hecho! Ah ¿Me puedo ir a dormir Por favor Una probadita Yo me quiero ir a dormir Tío Socorro Bueno, 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 bueno Me están puto humillando Colega Nah, esta zona es muy elevada Esta zona es una fumada ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Pero qué es esta puta zona? A ver, tiene que haber algún tele por abajo ¿No? Perdón, una gracia A ver, si solo fuese uno Pero es que está el otro tío Tirándome shurikens Que no fallan Porque van teledirigidos Supongo que son mágicos Si fuese un solo tipo Vale Pero es que los dos tíos Tirándome shurikens No puedo, loco Qué maravilla de zona, eh Hijos de la gran puta Maravilloso Pero es que tengo que pelearles A estos dos Obligatoriamente Vale Ya me he quitado el tonto Pero vamos a ver Ahora ni me tocan Yo no entiendo nada Gran árbol Y ese lugar Y ese lugar Qué guapo, tú Guau Mirad como vemos Vemos el mundo entero Bueno, entero Vemos las torres altas O sea, estamos viendo Esta torre Y esta de aquí Y esta La vemos desde aquí Qué puta locura, eh Vale, aquí toca ser aquí Y mis almas Aquí Pero cómo llego a la ciudad ¿Cómo llego a la ciudad esa, tío? Visiones de talismán Talismán con dragón perlado ¿Es solo para esto? Me ha andado encima El dragón perlado Normal Ni siquiera el más uno Ah, pero no puedo llegar allí Y ya estaría, ¿no? Ah Ah, pues vaya mierda, loco ¿Y allí cómo se llega? Qué pedazo El tor... Qué pedazo de tornado Qué guapo, tú Ahí se llegará más adelante, ¿verdad? Ahí se llegará más adelante, ¿verdad? No es una zona cerrada Ni nada Ya llegaré O sea, me estás diciendo Que todavía quedan Como 15 horas de juego más Bueno, ya me he quedado a dormir Nada, yo me voy a dormir Grande crítico por esa raid Ruinas de zamor Y esto es... Su puta madre Es todo esto también Esto es infinito Este juego es inacabable Ahí viene la señora Ah, no, se ha dado la vuelta Tío, pero este juego es inacabable No, yo me voy ya, gente Que si no mañana me levanto muy tarde Grande, Chris ¡Meiqueos! Vale Vale Esto todavía te imagino Me faltó revisar el subterráneo Yo creo que el subterráneo Lo hice ya, cabrón O sea El subterráneo está hecho ya A ver Eh... La parte Vale Esto está todo hecho El río Einzel Está todo hecho El palacio de Ul El aste El innato del vacío Y fondo de raíz profunda Esto también está hecho ya O sea, no puede ser Que quede nada aquí Recta final En el siguiente stream A ver Seguiría jugando, gente Pero estoy muy cansado De verdad Estoy muy cansado Así que de momento Voy a ponerlo de... Voy a poner el ending Y vuelvo, ¿vale? Si estás en YouTube Dejate un like Un besito Y nos vemos ¡Adiós!